Para que den inicio a las acciones, silbatazo el referee, comienza la fiesta del fútbol. Ya comienza el partido entre Liga Deportiva La Jolense y el Club Sport Herediano. Con este balonazo que se va por un costado aquí, domina la pelota, Alan Guevara. Guevara retrocediendo para José Mbrex Salvatierra. Salvatierra para Adolfo Machado. Machado jugando ahora para Junior Enrique Díaz. Díaz entrega a un costado, Facundo Zavala. Este es el estrazo, en ataque no puede Keiner Brown, le queda el guardameta a Esteban Alvarado. Pero creo que la llovina ya se incrementó un poquito, ¿no? Ya en la escuela. Aprovechamos ahora sí para saludar a un Everardo Herrera Soto, acá en Deporte Repretel, en esta tarde lluviosa, como dice Oscar. Y una cancha que se ve muy bien, Pablo. Un gran saludo para todos los amigos que nos acompañan con variante en los equipos, que ya luego lo vamos a ir acompañando en esta transmisión con Oscar Segura desde el estadio a la Juelense. Van a estar recuperando el esférico Keiner Brown, atrás con Alvarado. Que revienta el esférico a Esteban Alvarado, recuperación de la Liga Deportiva a la Juelense. El esférico lo tiene Ariel Ossiter. Se equivoca, ahora el control de Florencia. Aquí va el ataque, Albre Villalobos corta en el camino, recupera Adolfo Machado. Machado está retrocediendo, el esférico lo controla al guardameta a Mauricio Margas. Margas se rechaza a largo para que venga McDonald's. Marcureña intenta ir. Cruz a Ariel Ossiter, parecía falta. El árbitro deja continuar. No, si le marca el final del señor Juan Gabriel Calderón. Ahí falta cometida sobre Marcureña. Y el tiro libre que le pertenece al equipo de la Liga Deportiva a la Juelense. Luzó bastante lluvioso en la tarde, mi estimado Maynor Solano. Sí, Oscar, hace 10 minutos estaba lloviendo más aquí sobre el Alejandro Morera Soto. En este momento está mermando un poquito y el tradicional pelo de gato, como se le conoce, la cancha sí está más mojada de la cuenta, pero hay una brisa como que aleja un poquito las nubes esas que tienen el agua, pero se va, se viene la lluvia aquí en el Morera Soto. Bueno, aquí vendrá el cobro de este tiro libre, poco más de 31 metros. Al marco que defiende el guardameta al marado. Tiro libre que tiene la Liga. Atento está el guardameta del equipo Florencia. La marcación de los roquiamarillos con el cobro, la citer, metro de centro del vía. Apenas la pelota de Junior Díaz no puede enderezar a portería y será saque de meta que le pertenece al equipo Florencia. Muy atento aquí el señor Andrés Careví, que es el director técnico de la Liga Deportiva a la Juelense. Ayer no quiso confirmar la participación de Pineda, de verdad, ya hoy es un hecho. Mauricio Vargas como titular ante la lesión del guardameta que venía como estelar a la Juelense. Cuando vemos aquí esta incorporación de Junior Díaz y cómo le pasa la pelota al central a la Juelense. Bueno, hay un balón y que lentamente se pierde el saque lateral que se cobra para el equipo del club Sport L. Díaz, según lo que está indicando el referee. Un poco más adelante le dicen aquí a Mauricio Núñez en la ejecución de este saque de manos. Movimiento que se presenta cerca del área, pidiendo la pelota a Jendrik Ruiz. El cobro es de Núñez, dejándola para Jendrik. Otra vez Núñez toca en el corto a Jendrik Ruiz. Métale centro, segundo palo, cabestazo al guardameta. En el fondo Vargas se la deja cuando llega Gerson Torres. Detiende este balón y atento al guardameta del equipo oliguista. Que ya rechaza Vargas buscando a Ariel Lassiter. Lassiter devolviendo el balón ahora para Facundo Zavala. Zavala tiene que ir más atrás todavía para Junior Enrique Díaz. Y el efénico lo controla al guardameta Mauricio Vargas para Adolfo Machado. Machado saliendo para Liga Deportiva, la cual en ese control del panameño. Tiene un hombre cerca, sigue Machado. Prefiere devolverse y entrega para el guardameta Vargas. Sosteniendo los 16.50 propios con este traslado. Mauricio toca en corto para José Miguel Cubero. Cubero por banda derecha ya se desprende de la marca. Adolfo Machado domina la pelota, entrega el frente. Mete la pierna a Verdi Burki y queda el balón rebotado para Alexander López. Y López ahora para Zavala que tiene espacio y avanza Zavala. Llega a la liga con Facundo. El centro que queda fácil para Verdi. Más bien para Keiser Fuller que rechazaba la pelota. Ahora hay falta de Facundo. Zavala tiró libre y le pertenece al equipo herediano. Se puede generar un duelo acá sobre la banda izquierda de Liga Deportiva Lajualense. Y sobre la derecha el club es por el diálogo con Fuller y Zavala. Para jugadores que tienen buen recorrido rápido y mitad de cancha hacia adelante. Que las terminaciones con buenos centros pueden generar ocasiones subdefensivas. Pero lo va a tener igualmente con Burki, de verdad. Que es un jugador que le va a abrir por ese costado. Que lo va a tener mucho más cerca. Lo va a estar atacando. Bueno, aquí se escapa el enfénico. Le saque de costado que tiene la Liga Deportiva a Lajualense. Con apenas cinco minutos de este duelo en el Alejandro Morena Sondo. Continuación de la jornada tres del Campeonato Nacional. El cobro, el saque de manos para Facundo Zavala. Zavala, la hora para Marricureña que apenas desvía las alturas. Rechaza al Atlético. Florencia, balón rebotado. En el cuerpo de Yendri Gris. Se pierde el saque de costado para la Liga. De nuevo el cobro será para Facundo Zavala. Aquí la tiene el argentino Zavala. El balonazo no puede llegar. Jonathan McDonald rechaza el conjunto herediano. Nuevamente saque de manos para los deliguistas. Cuando vino la cobertura. La buena marca de parte de Oscar Esteban Granados. No llega a la cita con el enfénico Marco Oreña. La recupera Ariel Soto. Soto buscando la salida con Mauricio Núñez. Y Núñez que va para atrás con el guarda. Mete Esteban Alvarado. Alvarado en el área. No lo presiona todavía Esteban. El que ya rechaza de pierna brecha alejando el peligro. Llega el cabezazo de Junior Díaz. Y el balón para Ariel Lassiter. Intenta bajar. La marca es buena. Recupera a Harrison Torres. Más atrás con el Keiser Fuller. Se la quitaron. Y ataca la Liga Deportiva La Juarense. Se vino Lassiter. El centro del cuerpo de Keiner Brown. Recuperación de Ariel. Saca una marca. Lassiter que la tiene. Va para atrás. Ahora dejándola para José Miguel Comero. Comero cambiándole el juego. De atrás aparece Adolfo Machado. Machado para Marco Oreña. Alan Guevara. Guevara en corto. Aparece Alexander López. Llega Alexander. Mentre el servicio. Para Salvatierra. El centro. En el cuerpo de Mauricio Núñez. Otra vez el balón. Le queda a Salvatierra. En corto para López. López para Salvatierra. No llega la cita. Con el balón. El futbolista José Andrés Salvatierra. Y será saque de portería. Para Erediano. No sé cuánta agua ha caído. Pero pareciera que le cuesta a los jugadores levantar la pelota. Lo hizo en un centro anterior a Zabala. Le cuesta ahora también en esta jugada a Salvatierra. Que agregaba por la banda derecha. Ahí está la acción. Una con las manos pegadas al cuerpo. Mauricio Núñez. Esa última. Marco Oreña. Oreña para el áciter. Levanta el eférico. Llega el rechazo del equipo herediano. Recomparación de López. López va para atrás con Adolfo Machado. Machado en corto. Ahora para concentrar a Salvatierra. Salvatierra le centro. Para que venga Cubero. Que saque la marca. Juega bien para Alexander López. López pone a correr a Facundo Zabala. Va con velocidad. Logra salvarla. Sigue Zabala. Aquí llega en última raya. Meto de centro. Balón al área. Oreña. Que no puede. Rechaza. Rechaza Keiner Brown. Ahora en esa altura. Se aparece Oscar Esteban Granados. La tiene Salvatierra. Otro centro que devuelve. Keiner Brown. Atento a la marca. Llegó la recuperación del conjunto del herediano. Llegó con este traslado. Gerson Torres. Torres domina. Pito del árbitro indicando una falta. Y el tiro libre que le pertenece al equipo herediano. Llegará el cobro. Aquí la tiene Gerson con la presión de Zabala. Y al final el referee que termina marcando una falta. Llega al frente aquí el cuadro. Roque Manillo que retrasó de para Núñez. Núñez en el corto. Aparece Randa a la Sofa. Y va a través con Núñez. Núñez. Toca al frente. Yendrik Ruiz. La pierde Yendrik. Recomperación de Salvatierra. Que va al traborazo. El balón rebotado. A ver qué dice el árbitro que le pertenece a la liga. Es lo que está indicando el árbitro central. El señor Juan Gabriel Calderón. Muy parecido. ¿Verdad? En el parado táctico. Los dos equipos por ahora. Bueno. La diferencia siempre la marca. El herediano. Con la columna vertebral. En donde aparecen a Sofa y Granados. Como los grandes conductores en el medio campo. Del equipo campeón nacional. Bueno. Lo viene por el centro. Alexander López. López con Lassiter. Que tiene espacio. Aquí avanza Ariel. Llegan dos hombres al cierre. Lassiter en corto con Alan Guevara. Guevara al frente para Marco Ureña. De primera intención. Y va al servicio para Ariel Lassiter. El balón aquí en el cuerpo del referee. Detiene las acciones. Y le va a pertenecer la pelota en la salida. Al equipo del Club Sport Herediano. Oscar. Y un equipo alacuelense que emplea mucho. Está tratando de emplear ese costado izquierdo con Zavala. Ese ingreso anterior lo hizo muy bien. Fue al fondo y luego alcanzó a meter un buen centro. Y un punto también bueno de destacar en el equipo alacuelense. Que Guevara sigue metido por adentro para ser socio. Precisamente en la administración de juego del equipo alacuelense. Y aquí ataca la Liga Deportiva alacuelense. Marco Ureña. Rastante. Fácil. En las manos del guardamento. Esteban Alvarado cuando le pega a Marco Ureña. Estaba también bien colocado. El cáncer menos del equipo. Roque Marillo. Salida con Ariel Soto. Soto y este balón en esa altura. Chega el desvío. Apenas de Elmer Villalobos. Tranquilamente recupera el guardamento a Mauricio Vargas. Vargas dejando la salida para Facundo Zavala. Zavala una para Junior Enrique Díaz. Que controla la pelota. Mete al servicio Junior. Para McDonald. Parecía falta. Es lo que marca el árbitro. Falta de Keiner Brown. Sobre Jonathan McDonald. Tiro libre. Que le pertenece la Liga Deportiva alacuelense. Llegará la ejecución aquí para el equipo rojinegro. Después de esta falta de Keiner Brown. Sobre Jonathan McDonald. Que regresa de nuevo a la competición de Jonathan. Y en un duelo que es bastante añejo también con Keiner Brown. Que también se ha hecho la titularidad. Sí. Luego de la gran temporada de Aron Salazar en el equipo rojo y amarillo. Que ha sido el damnificado, ¿verdad? Salazar. Sí. Ha desaparecido la formación estelar del campeón nacional. Tiro libre que se cobra para la Liga Deportiva alacuelense. Alex López. López dejando arrasante el servicio para Allen Guevara. Tira Guevara. Balón al área. Junior le pega Alvarado. Posición prohibida. Había marcado ya el árbitro. Estaba adelantado Junior Enrique Díaz. Pero igualmente es una gran tapada, ¿no? De parte de Esteban Alvarado en el remate de Junior. Hay una doble jugada de Liga Deportiva alacuelense. Cuando quedan los pies de Junior Díaz. Bien. Esteban Alvarado para leer y con su mano izquierda a poder. Evitar. Aunque ya estaba imposible la jugada. Pero muy bien el portero. El uno del club de Fedeanero. Ahora que se viene el balón al medio. José Miguel Cubera aparece. Rechaza la pelota Marco Oreña. A esa altura no puede. Balón que va por un costado. Lo cubre bien Adolfo Machado. Que tenía la marca de Yendrik Ruiz. Y ahí saque de banda Sky. Y para el equipo de la Liga Deportiva alacuelense. Va a ejecutar José Andrés Salvatierra. Con el cobro desde el sector derecho. Salvatierra dejándole pelota para Marco Oreña. Oreña al centro. Allen Guevara. Guevara para Marco Oreña. Oreña va con velocidad. La apertura buena para el asistir. En el área centro. Keiner. Aparece Keiner. Brown envía afuera. Y ahí tiro de esquina para la Liga Deportiva. La cuarenta. Muy pendiente. Brown en esa jugada. Porque el centro hacia atrás del asistir. Que buscaba precisamente la llegada de Oreña. Pero el recorte oportuno de parte del central florence. Se habían proyectado el centro hacia atrás. Tomando la defensa herediana. Corriendo contra su línea de gol. Aquí está la marca. Bueno, no muy cariñoso. Y entre Keiner Brown y Junior Díaz. Ya lo va a llamar el árbitro central. Para avisarle. Tanto a Brown y Junior Díaz. Con característica de ir bien arriba. Los dos centrales. Tanto del equipo manudo. Como el equipo florence. Bueno, fueron compañeros en algún momento. Aquí en el mismo herediano. Cobro de Allen Guevara. Guevara para atrás. Abala. Llega ese cuadro. Métale centro. Y un desvío. No puede. No puede más. Chavo. El remate. Y da en el cuerpo del jugador. Rojio Amarillo. La recuperación será para Alex López. López se la tiene sobre el sector derecho. Métale centro López. Alvarado. La vida. Suelta. Y recupera el guardameta. Del equipo herediano. Cuando soltaba la pelota. Llegaba también la presión de Jonathan McDonald. Al tiro libre. Que le pertenece al equipo. Rojio Amarillo. Este es el centro de Alex López. Lograban esa altura. Seguirá también. Esteban Alvarado. Un asfalto que marca el referee. De McDonald. El tiro libre para el equipo campeón nacional. Llegando con este balonazo en ofensiva. Se termina escapando en la última raya. Se le saque de portería. Que tiene la liga. Mauricio Vargas. Vargas dejando la salida para Junior Enrique Díaz. Díaz se vino con la pelota. Toca arrasante. El balón para Jonathan McDonald. McDonald dejándola con Alex López. López para Salvatierra. Que va con espacio. Pero le gana la partida. La partida Núñez entra fuerte. Salvatierra queda resentido. Me parece Mauricio Núñez. El mismo Salvatierra que tiene problemas en la liga deportiva. La cual en ese choque fue bastante fuerte. Le va a sacar amarilla. A Salvatierra sobre 13 minutos. Sí, parecía que le llegaba la pelota. Pero se le fue discurriendo hacia el lado del defensa. Con ventaja ya para Núñez. Y entra muy comprometido Salvatierra en la jugada. Y tampoco arrancó a tiempo, ¿verdad? Se aguantó. Y ya cuando fue tarde para ganarse la tarjeta amarilla. Muy temprano, ¿verdad? Con 14 minutos. Diga. Sí, compañeros. Para ampliar el reporte. Aparece la primera tarjeta amarilla del compromiso para José Andrés Salvatierra. No lo piensa dos veces el referee principal, Juan Gabriel Calderón. Y aparece la primera cartulina amarilla. Y el que lleva la peor parte es el jugador del club esporer de Dano, Mauricio Núñez Brenda. Que tiene que recibir atención médica. Así es, Maynor. En este momento ingresó el cuerpo médico del herediano. Y cuando el banquillo también reclamaba este tema de esta lesión. Esta falta que le hacen a Mauricio Núñez. Y al final es el que se lleva la peor parte. Todavía no se ha podido recuperar. Ahí está siendo atendido por el cuerpo médico del herediano. Y vamos a ver qué pasa con el jugador Mauricio Núñez. Sí, también el técnico José Yacone aprovecha para hablar con Randa Lazofeifa. Porque considera que la línea media del club esporer de Dano está partida. Y también que le ponga atención a la modificación que hace la Liga Deportiva Lajuelense en las jugadas de táctica fija. Recordemos que la campaña anterior eran prácticamente jugadas de tiro libre al corazón del área. Ahora hemos visto tres acciones donde han intentado sorprender al equipo Roque Amarillo. Están retirando del terreno de juego a Mauricio Núñez. Vamos a ver qué pasa. Así se ve bastante resentido el lateral del conjunto Roque Amarillo, Oscar. Bueno, a ver si puede continuar en el juego. Mauricio Núñez. Se cobra el tiro libre para Ariel Soto. A meter al frente con Yedric Ruiz. Toca de cabeza tranquilamente para el guardamento a Mauricio Vargas. Y Vargas dejando la salida con el Facundo Zavala. Zavala extiende. Ahora de pierna izquierda. Balón para Ariel Lazofeifa que tiene espacio. Vale frente a Ariel. Llegando con la posibilidad para la Liga Deportiva. La cual se se frena a la Citer. Espera acompañamiento. Además cierra filas el equipo del Club Sport Herediano. Cambio para Guevara. Guevara sostiene la pelota. Va avanzando. Salva tierra. Perfira el centro con López. No pudo tirar a Alex López. El balón le queda para Marco Ureña. Ureña con Guevara. Guevara atrás. Corta en el camino. Oscar Esteban Granados. Atento a la marca. Y termina sacando la pelota aquí en el volante del equipo Herediano. Otra fuerte. Ahora el jugador Rojo Amarillo comete a la falta. Albert Villalobos. Será tiro libre que le pertenece a la Liga. Y en el dato claro. Pasate a claro. Liga Deportiva La Juvencia que acumula 13 partidos consecutivos como local. Sin perder en campeonato nacional. 9 victorias y 4 empates para el conjunto rojinegro. En el dato claro. Compañeros cuando hay amarilla. Compañeros si amarilla para Albert Villalobos en el Herediano. Y cuando ya se recupera Mauricio Núñez e ingresa al terreno de juego. Me pareciera que es más la amarilla por el reclamo que por la falta. Pero si le falta. ¿Se enoja a Villalobos? Sí, sí, sí. El asunto está por lo que nos decía nuestro analista arbitral. En el sentido de los reclamos de los jugadores. Bueno, y tiro libre para Liga Deportiva La Juvencia. Alex López y Ariel Lassiter. El primero que tuvieron fue Lassiter que le pegó al balón. A ver, bueno, ya se integra el partido Núñez. Hay que ver a ver cómo está Mauricio Núñez después de la falta de José Andrés Salvatierra. Y que tuvo que salir unos minutos. Atención con este centro de Lassiter. Devuelve a la zona defensiva. La recupera Liga Deportiva La Juvencia Facundo Zavala. Zavala para Alan Guevara. Guevara para Marco Ureña. Ureña que va al frente. Le trabonazo de Marco. Gana el esférico. Retrocede. Dejando la pelota para Alex López. Métale centro. En asalto. Le hace rechazo. Marco Ureña le pega. Fuera. Fuera el remate de Marco Ureña. Un poco desequilibrado ya Marco para pegarle al esférico. Y se va lejos de la portería que defiende Esteban Alvarado. Termina ganando ese segundo balón después del centro de Alex López. Que llevaba cierta rosca. Va la disputa Cubero. Pero a la hora de rematar la pierna izquierda. Se va muy por encima del travesaño. Y tiene mucha participación en el partido. Ahora Marco Ureña de momento tratando de enlazar hacia la ofensiva. Ahí donde está McDonald. Que de momento si no tiene las mismas acciones. Y un equipo de diálogo que reagrupa a mucha gente. Cuando la liga se presenta en acciones ofensivas. Se va le frente el equipo de Roger Marillo. Ahora con el corazón Torres. Torres y la marca de Facundo Zavala. Gerson que va. Mete en centro. Queda corto el balón para Jendrik Ruiz. Se le queda atrás a Jendrik. Aquí aguantando la presión de Zavala. Mete la pierna. El defensor de la liga deportiva. La colencia que envía fuera. Lateral que tiene el club sport. Desde el sector derecho con la ejecución para Keiser Fuller. Este es el técnico José Diacone. Atenta el partido. Cobras para Keiser Fuller. Tenemos ya 18 minutos y medio de juego. En el Alejandro Moreno Soto. Keiser para Jendrik Ruiz. Otra vez el balón con Fuller. Aparece Jendrik. Mete el centro. En el segundo palo devuelve la pelota de José Andrés Salvatierra. La bajaron. Ahora para Óscar Esteban Granado. Mete el área. Llega la posibilidad. La barren a Bernie Burke. El balón se escapa. La barrida que tuvo José Miguel Cubero. Será tiro de esquina. Que le pertenece al equipo herediano. La posibilidad con Bernie. Pero atento también a la marca. José Miguel Cubero enviando por fuera a la tiro de esquina. Se cobre desde punta izquierda en el ataque que tiene el team Florencia. Ya colocando el balón en el vértice. Randaloso FIFA. La marcación aquí de Machado sobre Jendrik Ruiz. También llega Salvatierra marcando a Ariel Osoto. Algunas de las parejas ahí que se forman en el área. Cobro para Randaloso FIFA. Va a dar la orden el árbitro. Le aguanta el servicio. Pito del refenio había marcado una falta. Y le tiro libre que le pertenece al equipo de la Liga Deportiva de la Colense. Es que el equipo herediano tiene jugadores muy fuertes en el cabeceo. Ahí está Jendrik que ha sido no solo muy fuerte sino un jugador que le hace mucho daño a la Liga Deportiva de la Colense. La presencia de Brown, el mismo Ariel Soto. Y cuando sabes Hernán que tenés un cobrador como Randaloso FIFA, ¿no? Que tiene la característica de buscar al mejor posicionado. Hay que ser más precauciones, ¿verdad? Bueno, se viene el balón ahora para Gerrson Torres. Balones domina el esférico, le pone velocidad a Gerrson. La marca que llega de Marcureña, mete la pierna a Gerrson. Están viendo fuera del terreno de juego el lateral que tiene la Liga. La ejecución para Zabal. Yo le agregaría, Verardo, que vemos muy activo a Marcureña, ¿verdad? No solo persiguiendo los balones cuando van a llegarle más cerca de él, sino que también viniendo aquí con esta jugada a colaborar en la marca, en la recuperación del mismo. Están dejando la pelota para Ariel Lassiter, Alexander López. López que saca la marca, toca para Guevara. Guevara extendiendo el servicio ahora con el cosentro de Salvatierra, que tenga por deniche. Aguanta Salvatierra, retrocediendo con él en Guevara. Guevara para que venga el centro, que se va fuerte tranquilamente para el guardamita del equipo herediano. En 20 minutos la Liga sin remates directos al arco de Esteban Alvarado. Keiser Fuller dejándola para Gerson Torres. Es el balón para Albert Villalobos, pero si falta el árbitro. No pido absolutamente nada. Y queda ahora la salida para los delguistas con el cosentro de Salvatierra. Salvatierra para Alex López. López hizo servicio para Junior Díaz. Díaz saliendo de la defensa. Junior, bueno, le tiene una empedrada aquí a Facundo Zavala. Y será saque de costado que tiene el equipo herediano. Hoy, por ejemplo, con ese movimiento que hace la Liga en la portería, la llegada de Mauricio Vargas, hay un novato ahí en el banquillo alanjuelense como portero. Johnny Álvarez, tal vez Maino, luego nos puede dar detalles del muchacho que le toca esa oportunidad, que en el fútbol uno no sabe si de pronto puede tener o no chance en caso de alguna situación especial con el titular, Marquez. Van a estar rechazando ahora Rambler a Sofeinfa. En vía afuera del terreno de juego lateral que tiene la Liga Deportiva alanjuelense. Sobre el sector izquierdo en la ejecución de los rojinegros. Y subiendo la marca de Sofeinfa sobre Alex López. Facundo Zavala contra Gerson Torres. Mete la pierna a Gerson. Y será saque lateral que tiene la Liga. Bueno, a alguien le van a llamar retención aquí en el banquillo, compañeros. Sí, tarjeta amarilla para Miguel Segura, el preparador de guardametas del club Sport Herediano, por estar reclamando constantemente las decisiones arbitrales. Bueno, todavía sigue molesto ahí donde Miguel Segura, que se va entonces con la tarjeta amarilla. Saque lateral para Facundo Zavala. Algo que pasa muy normal en el herediano con Miguel Segura. Con el balón dominado ahora Ariel Lassiter. Retrocede para Facundo Zavala. Zavala más atrás todavía para Junior Díaz. Cambia el juego con Adolfo Machado. Machado cruza la frontera. Ataca la Liga. Salva tierra. Salva tierra. Caguanta ahora para Allen Guevara. Guevara para Salva tierra todavía más atrás. Juega para Adolfo Machado. Machado cambiando el juego. Ya entrega la pelota para Junior Díaz. Extiende Junior con Facundo Zavala. Zavala intentaba dejar atrás la marca de Geroso Torres. Sigue el argentino en este traslado. Tiene que ir atrás para Junior Díaz. Díaz por el centro para José Miguel Cubero. Recibe la pelota. El capitán de la Liga Deportiva, la Juelencia Cubero. Por derecha salva tierra. Retrocede con Machado. Machado para Alex López. El hondureño que levanta la mirada. Sigue Alex. No suelta la pelota. Ahora cambia el juego. Lo hace por banda izquierda en donde espera el balón Facundo Zavala. Va a enfrentar la marca de Keiser Fuller. Zavala prefiere ir al centro con Ariel Lásiter. Lásiter extiende para José Miguel Cubero. Cubero en apertura del terreno del juego. Llega Salvatierra. Salvatierra domina. Toca en el corto ahora para Allen Guevara. Guevara más atrás todavía con Adolfo Machado. Machado que cambia el juego. Ya entrega la pelota para Facundo Zavala. Zavala filtra para López. López saca una marca. Toca el costado con Lásiter. Lásiter buscando a López otra vez. Engancha López. López sigue con la pelota. Puede meter el centro. No lo hace pero le queda muy fácil. Aquí en la cuarta meta Esteban Alvarado. Está bien parado el club es por Herediano en la zona defensiva y también medular. Le acorta el espacio. Le cierra ese tránsito de pases. Y lo lleva a tirar estos centros. Por ahora controla. Está cerca de López. Los recorridos lo hace de una manera efectiva. Y no le permite generar el fútbol que le lleve peligro al marco defendido por Esteban Alvarado. Con el balón la liga deportiva las cuarences. Se viene el traslado para Junior Enrique Díaz. Díaz ahora con su servicio para Facundo Zavala. Zavala con Lásiter. Lásiter se tira al centro. Sigue Lásiter. El acompañamiento es de José Miguel Cubero. Cubero deja el balón por banda brecha. ¿En dónde? Ya controla José Andrés Salvatierra. Adolfo Machado. Machado en el corto para José Miguel Cubero. Goberna el círculo central. Le cambia. Lo hace por banda izquierda para que venga Zavala. Zavala va a enfrentar a una marca. Está tocando en el corto para Junior Díaz. Alex López. De nuevo con Junior. Controla Díaz. Levanta ese servicio para un hombre que está adelantado. Corto en el camino. Keiner Brown envía afuera. Y ahí lateral que le pertenece a la liga deportiva. La cuarence. Está cobrando Facundo Zavala. Zavala para Junior. Junior con este control que tiene. Va al frente. Ataca la liga. Tiene que devolverse Facundo Zavala. Zavala dejando atrás para Díaz. Ahí pito el árbitro. Indicando una falta sobre el jugador Facundo Zavala. Venga para acá. La dicen aquí en Oscar Esteban Granados. Y a Gerson también. Oscar no le gustó la manera de reclamar del jugador del herediano. Y también llama a Oscar Esteban Granados. Porque en muy corto tiempo cometió dos faltas que merecían tarjeta amarilla. Pero no nos ha mostrado. Amarilla para quién, pero Ureña. Bueno. Sí, amarilla para Marco Ureña. Acá sigue reclamándole al árbitro. Y bueno, al final se gana la amarilla. Y Carevic también acá está reclamando, ¿verdad? Por esa amarilla que se gana Ureña. Y aquí le dice Andrés Carevic, a Alex López y a José Miguel Cubero que hablen con Marco Ureña. Que no se puede ganar de esta manera una tarjeta amarilla. Bueno, ya lo va a comentar Randall, pero este no es un partido fácil, ¿no? Para el árbitro, por la... Es que la rivalidad ha sido en tan corto tiempo. Y se han visto las caras ya tantas veces que... Pues algunos cariñitos como que se están dando ahí en el terreno de juego, ¿no? Los integrantes de ambos equipos. La falta, Oscar, no era para más, ¿verdad? No era para tanto. Pero bueno, esos reclamos, esas formas en que los jugadores están protestando. Bueno, el mayor perjudicado, Ureña. Cuando se viene Lásiter, Lásiter en el centro, Zabala. Extiende con Allen Guevara, mete al área Guevara, Alvarado. En esas alturas aparece el guarda, mete a Seban Alvarado la gana. Se queda con el balón para el equipo, Florence. Ya rechaza con todo a Seban Alvarado. Pelotazo por el nombre que arranca Valver Villalobos. A ver si llega Alver, logra salvarla. Y controla el esférico para el equipo adriano. Villalobos, levanta ese servicio a nadie. Recuperación que tiene Machado. Machado deja atrás a Berdy Burke. Arrenca el parameño. Toca al frente Machado. Machado para Marco Leheña, que adelanta mucho. Y corta con todo Ariel Soto. Quedó el rebote para López. Alex López dejando para Allen Guevara. Por el centro controla Allen. Se interna en campamento del equipo adriano. La apertura es buena. De Galassister contra Geiser Fuller. Lo atropella a Gerson Torres. Y le comete la falta. Parece que ya controlaba a Geiser Fuller. Pero bueno, Torres llegó con todo y comete la inflexión. Se equivoca Gerson Torres. Sobre todo porque lo estaban dobleteando. De verdad, lo estaban llevando en el control. Ahí ya lo tenía de cerca Fuller. Lo tenía de cerca Gerson. Cuando vemos alguna de las jugadas del partido. Y a la liga le sigue dificultando mucho enfrentar a este herediano tan fuerte. Ya en el bloque defensivo con las dos líneas. Y ordenado. Y ordenado. Es que es un equipo ordenado. Y aplicado. Y a veces cambian también, Hernán, los ritmos. Ya hemos visto cómo sale encima Granados o Asofeifa. Al hombre que trae la pelota. A ver qué provecho le sacan a esta jugada de balón barra. En un partido tan complicado. Donde no encuentras fácilmente espacios. Por ese buen trabajo defensivo del equipo. Porque Amarillo en la construcción de su bloque. La táctica fijada. Podría ayudarle a resolver algo a la liga deportiva lacolense. Tiro libre que va a ejecutar. A ver si Guevara o Lassiter. Que están colocados frente al esférico. Dos hombres en la barrera que planta el equipo herediano. Primero de llamada de atención. En el área para aquí, para Machado. Es el hombre que llega a llamarle la atención aquí. El árbitro central, Adolfo Machado. Movimiento en el área. Centro de Guevara. Alvarado. Alvarado a una mano. Toca la pelota. La envía afuera. Cuando cerraba peligrosamente el centro de Alan Guevara. Especial, verdad. Y particular la intervención de Alvarado. Una trayectoria difícil de ver para el guardameta. Que se va abriendo y subiendo un poquito hacia el ángulo de mano izquierda. Extraordinaria aquí la intervención de Esteban Alvarado. Gran jugada en el remate primero de Alan Guevara. Bien concentrado y con una gran reacción. Porque le salta metros antes, Junior. Que lo podría llegar a distraer con su mano derecha por encima del travesaño. Y termina enviando el tiro de esquina. Que se cobra para la Liga Deportiva. La Juelenza Lassiter. Está preparada Ariel Lassiter. Metele centro. Rechaza. Randa la sofa. Y queda el balón lejos ahora para que recupere a Alan Guevara. Puede meter otro centro más. Prefiere filtrar para López. Llega Alex López. Salva. Fierro. Centro. Que rechaza con toda amiga afuera Ariel Soto. Era Lassiter que estaba llegando por punta brecha. Y será nuevamente tiro de esquina. Que le pertenece al equipo de la Liga Deportiva. La Juelenza. Cuando se cobra el saque de esquina a Lassiter en corto para López. López atrás con Alan Guevara. Guevara ahora para Marco Ureña. Marco llega. Tira. Palo. Fuera. El balón al palo. Remata Marco Ureña. ¿Dónde pegó ese balón? Y bueno, nuevamente los palos le dicen que no a la Liga Deportiva de la Juelenza. Es una forma muy particular. El remate sorpresivo. No lo esperábamos desde esa distancia de Marco Ureña. No toma mucho impulso. ¿Y a dónde pega? Como en el vértice, ¿verdad? Y se sale. Vamos a verlo. Sí, está recurriendo mucho a esa doble jugada del equipo de la Juelenza. En esta, cuando vemos, se lleva la mano a la cabeza a Andrés Carevic. El remate es de Marco Ureña. El número 32 que hace Liga Deportiva de la Juelenza en el torneo. El cuarto que lo remata en el travesaño. 16, 18 han sido directos y 10 desviados para el conjunto rojín. Y nada tenía que hacer Alvarado, pero portero sin suerte. Y aquí ha tenido bastante, le cuento, ¿no? ¿Cuántos han pegado en el palo en la Liga en los últimos partidos? Juan, el torneo. Bueno, el cierre que vino de parte de Ariel Lassiter en el cuerpo de Gerson Torres. El balón y será saque de portería que tiene el equipo de la Liga Deportiva de la Juelenza. Seguimos con el 0 por 0. A ver. Qué buena curva. Grande. Toma aquí de nuestros compañeros. Este remate de Marco Ureña. Próximo viernes, especial de verano de Conexión de Fútbol. A las 6 de la tarde por Canal 6. También, Ebrardo, ¿qué ha invitado? Sí, vamos a estar en Punta Arenas a partir de la... El viernes 24 de enero, a partir de las 6, por Canal 6, va todo el equipo de Conexión. Hay varios invitados. Bernal Morales ya nos está acompañando, nos ratificó la invitación. Plaza Facífico, Plaza Facífico. Ahí vamos a estar para toda la gente de Punta Arenas, alrededores, para que nos acompañe. Todo el equipo de Conexión. Con todo lo bueno que tiene el puerto. Claro. Con este servicio, Ebrardo, viene llegando Santa Cruz. Y con ganas de volver. Bueno, aquí se viene la salida para Adolfo Machado. Machado para Salvatierra. Servicio largo, corre Ureña. Primero aparece en el guardameta, Esteban Alvarado. Oscar, aquí viendo unos detalles de Johnny Álvarez, el tercer portero hoy de la liga. Es portero de alto rendimiento. Tuvo una muy buena actuación en la misma final de esa categoría. Tapó tres penales. Es vecino de pilas de San Isidro, nos dice el técnico Orlando Francisco Arias, sobre Johnny Álvarez. En el ataque, McDonnell, le pega a los míos. Desvío de Ariel Soto, será tiro de esquina. Cuando indicaban, en una clara superioridad numérica, los atacantes de la liga deportiva. La colencia, pero cruza a tiempo, Ariel Soto. Lo estaba intentando la liga. La media distancia parece como un recurso, ¿verdad? Ante ese buen bloque defensivo que hablábamos del equipo rojo y amarillo. Que todavía le sirve, ¿verdad? La estructura es sólida. Aquí se interpone la cabeza de Ariel Soto. No sabemos qué consecuencias llevaba, pero era un disparo fuerte arriba de la liga. Que ha apurado la marcha en los últimos minutos. Con el tiro de esquina, el equipo liguista. La marcación en el área. Están llegando Machado Jr. Díaz a los centrales. Cobra Lassiter, López. Lassiter, otra vez en el centro. Está devolviendo a Oscar Esteban Granados. Aparece el Bermilla Lobos. Tiene que reventar la hora a Berdimurge. Sacando la pelota. Devolviendo Facundo Zavala. Y llegó el rechazo de Granados. Valor que controla Allen Guevara. Guevara va para atrás. Dejándole servicio para el guardameta. Mauricio Vargas. Vargas sostiene. Saca la pelota de Mauricio. Muy fuerte para su compañero. Estaba fuera del terreno de juego. Ahí lateral. Que le pertenece al equipo herediano. Estaba quejándose aquí de un golpe. Oscar Esteban Granados. Y Junior Díaz. Hace poquito compañeros. Sí, él le dice, no, seguí jugando. No pasa nada. Y bueno, ahí se iba la disputa. Presentando entre Junior Díaz y también Oscar Esteban Granados. No parecieran amigos. Cuando aquí llega el rechazo de los liguistas. Pasa en la cancha, ¿verdad? Debe ser afuera lo que menciona Oscar, ¿no? La mitad afuera, ¿verdad? ¿Verdad? Debe ser afuera, me imagino. No, no, no. Aquí viene el saque lateral. El rechazo es de la liga deportiva. La Juelince. Saque de manos para Núñez. Núñez al frente. De Gandoverny. Aquí le pone velocidad. Más pegado a la raya. Porque que llega. Métale centro el área. Albert Villalobos. La tiene Albert. Métale centro. Fuertísimo para Jereson Torres. Se perdió el eférico. El saque de portería que tiene la liga. Aquí está Albert Villalobos. Muy diferente, ¿no? La ofensiva del equipo herediano a la que presentó en la final anterior. Renan Rubio y Rodríguez. Estos son dos jugadores. Sobre todo en Albert Villalobos más rápido. Que ataca espacios en corto y en largo. Y un Jendry Ruiz que tiene esa movilidad. Que viene a ser un media punta. Que se acerca mucho al medio campo. Es lo que presenta hoy el club por herediano. Ataca la liga. La cita llega. Tira. Tapa. Tapa en el camino. Keiner Brown. Recupera Facundo Zavala. Zavala tiene el eférico. Retrocene Facundo. Deja la línea defensiva. Ahora para Junior Enrique Díaz. Tiene este traslado Junior. Cambiando el juego para Adolfo Machado. Ya recibe la pelota de la salida. Es de Machado extendiendo el balón por banda brecha. Para que venga Allen Guevara. Guevara al ataque. No pudo Marcureña. Ya se la quitaron. Y la salida es del equipo herediano con Merni. Burka adelante mucho. La quita Machado. Machado saca una marca. En corta hora para Salvatierra. Salvatierra deja para López. Avanza la liga deportiva. La cual ence con Alex López. Sigue en la apertura del terreno de juego. Ahora para que venga Facundo Zavala. Que niega. Se cuadra. La tira. Y en el camino está rechazando Keiner Brown. Ahora complementa Oscar Esteban Granados. Recuperando la pelota. A José Miguel Comero. Comero atrás para que venga Junior Díaz. Díaz dejando la pelota con Comero. Comero a quien se la regala Oscar Esteban Granados. Que aprovecha para salir. Y entrega para Yendrik. Yendrik dejando para Geroso Antorros. Que va al ataque. Dega Geroso Herediano. Saca una marca. Cruza bien. Es José Miguel Comero. Que bueno. Resolvió una jugada que él mismo propició. Ahora con un error. Regalándole la pelota a Oscar Esteban Granados. Es que ve a Ureña. Y piensa que Ureña lo va a esperar. Ureña hace el amago para ir adentro. Y ya no lo leyó. Y estas son Hernández. La jugada que aprovecha el club es preherediano. Con la salida rápida. Pero lo que me dio la sensación es que no fue tan rápido como en otras oportunidades. Es Gerson Torres, Oscar. Se cobra el saque de Banda Sky. Tengo la recuperación para Keiser Fuller. Fuller para Gerson Torres. En la jugada de Pared Zavala. La quita Zavala. Y hay falta de Gerson Torres. Regno libre que marca el referee para la Liga Deportiva de la Jolense. Hay que recordar que uno de los grandes puntos de herediano, por ejemplo, en la obtención del título fueron Torres y Burke. Verá por los costados. Jugadores que le aportaban en el juego de ataque y también en la contención. Hoy aquí aparece Torres y tiene razón. No tiene la chispa de partidos anteriores de momento. Pero es un jugador de mucha capacidad. Ataca Jonathan McDonnell. La quita Keiner Brown. Así logra salir el equipo herediano. Gerson Torres. Granados. Granados buscando otra vez a Gerson. Gerson dejando el fénico. Probando a derecha la tiene Keiser Fuller. Fuller en corto con Oscar Esteban. Granados. En territorio propio Oscar Esteban. Jendry Ruiz. Ruiz dejándola para Granados. Cambiando el juego con Ariel Soto. Recibe la pelota en el sector defensivo en la zona de seguridad Soto. Y la apertura del campo es para Núñez. Que mete este servicio. Ponen a correr al Bervilla Lombo. Llega primero a la marca. Dolofa Machado envía afuera. No tiene complicaciones. Machado. Y concede saque lateral para el equipo herediano. Núñez. A la frente con Jendry. Verdi Burge. Tiene el fénico a Verdi. Va al ataque. Mejor se frena y va atrás. Entregando para el rando a la sopa. Otra vez con Verdi. Tiene espacio. Va al ataque el equipo rojo amarillo. Filtra la pelota. Está bien para Granado. Se extiende a Almer. Que no llega. No llega Almer Villalobos. Y la marca que aparece es la de Facundo Zavala. Zavala que se cruza. Y ahora recibe la falta de Jendry Gris. Ahí tiro libre para la Liga Deportiva. Espectacular, ¿verdad? Este cruce de Zavala. Porque vean dónde está. Es el lateral izquierdo. Pero se fue cerrando oportunamente. Y logró interceptar una jugada que ya tenía profundidad más que peligrosa. En contra de la juera. Salida de Junior Díaz con la Citer. Sacó una marca. Ariel ya no pudo con Granados. Y queda el balón rebotado para Junior Díaz. Zavala se complica. Lo presiona con todo. Almer Villalobos. Aquí está Zavala. Se va al piso. Falta. Falta cometida por Almer Villalobos. Será tiro libre. Que le pertenece al equipo de la Liga Deportiva. La Conexia. No, voy a reclamar a Almer. Que ya tiene tarjeta amarilla. Y a propósito de lo de Zavala. Zavala juega titular en la Liga. Ahí en el costado izquierdo. Porque Menes está resentido también. Viene movilizando ahora el balón Alex López. Deja su servicio para José Andrés Salvatierra. Salvatierra extiende para Almer Guevara. Guevara filtra con McDonald. La deja pasar Jonathan. Primero Guevara. La barrida. La barrida de Núñez. A ver qué dice el árbitro. Tiro de esquina. Para la Liga Deportiva. La Jolense cuando barre con todo Núñez. En la incursión de Almer Guevara. El árbitro se quedó esperando a ver qué le decía en línea. Creo que sí le votó Núñez al final. Qué oportuno Núñez ahí para poder barrerse. Cuando se disponía Almer Guevara ya a tirar el centro. Núñez que tuvo que salir del herediano. Estaba visiblemente banqueando. Parece que la jugada ya que ha tenido con José Andrés Salvatierra. Ha tenido algunos problemas físicos en el lateral del herediano. Se cobra el tiro de esquina. Va al frente Guevara. Guevara frenándose. Deja el servicio para Alex López. López se viene enfrente de la marca. López se vino por derecha. Mejor aguanta López. La vuelta sigue Alex. Métale centro. Está devolviendo la zona defensiva. Quedó el rebote largo. Ahora para que controle Alan Guevara. Guevara dejando el servicio para Facundo Zavala. Zavala que la tiene. Le pega de pierna izquierda. El servicio que va largo. Marco Ureña mide la pelota. Marco logra salvarla. Juega para Machado. Machado que se viene al ataque. Que no estaba afuera y el balón no pudo salvarle a Marco Ureña. Y será el lateral que tiene el equipo herediano. La bola era más fácil para Machado. Se metió Ureña que venía corriendo contra la línea y no puede dominar. No está claro. Se reclamó Ureña que el balón no había salido pero bueno. Compañeros. Sí. Sigue con problemas acá Mauricio Núñez. Y bueno estaba calentando Aarón Salazar desde que se lesionó Mauricio Núñez. Sin embargo se volvió a sentar y ahora lo vuelven a llamar. Parece que va a haber cambio acá en herediano. En el cierre de la primera parte. Y se alista entonces Aarón Salazar. Mauricio Núñez no va a poder continuar. Sigue lesionado. Se quedó con muchos problemas el jugador del equipo rojo y amarillo. Y por eso aquí está ya presentando credenciales el número dos del club esporio herediano. Aarón Salazar quien se robó de muy buena manera. Fue pilar determinante en la obtención del título. Y aquí está hablando con Ricardo Montero. Y también con José Yacone. Aarón Salazar el hombre que va a ingresar al terreno de juego. En sustitución del lesionado Mauricio Núñez. Se va a presentar el cambio. Y entonces abandona el quince y se viene a la cancha el número dos. Ahí lo que hacen es abrir a Ariel Soto a la izquierda. Y Salazar se acomoda en el centro con Keiner Brown. Y en el dato claro, pasate a claro, le ha costado mucho. Lo decía en conferencia de prensa José Yacone. Los juegos de visitante del herediano. Solo dos triunfos. En sus últimos diecinueve juegos de visitante. Para el herediano los demás nueve empates y ocho derrotas. Para el conjunto rojo y amarillo. Es el dato claro. Bueno, aquí está retirándose entonces del terreno de juego. Con Núñez ingresando a Aarón Salazar. Y claramente lo de Ariel Soto. Que es un jugador que conoce esa posición. Tiene buena salida. El centro también del central. Hasta este momento del club por el herediano. Con el ingreso de Aarón Salazar. Se correrá unos metros. Y seguirá formando esa línea de cuatro. Que hoy ha dispuesto este señor José Yacone. Bueno, tenemos ya cuarenta y dos minutos. En la recta final de esta primera parte. Que es del Alejandro Moreno Soto. Jornada tres del campeonato nacional. Con el cero por cero. Entre Liga Deportiva La Corense. Y el club por el herediano. Se va a ejecutar este lateral. Para los rojos y amarillos. Listo Keiser Fuller. Esperando aquí a sus compañeros Keiser. Entregando el balón arriba. Llega el desvío de Yandri Gris. Recuperación que tiene Adolfo Machado. Remiente la pelota Machado. Para Jonathan McDonald. Le pasa el esférico. Y le queda Marco Ureña. Ureña va con velocidad. Sigue Ureña. Se mete el área. La marca. Es de Keiser Fuller. Y el rebote para el guardameta Esteban Alvarado. Atento en el fondo Esteban. También la marca que vino sobre Marco Ureña. Es complicada la acción. Tenía tres hombres del equipo Florencia alrededor. Y viene Junior Díaz. Toca de cabeza atrás con el guardameta. Mauricio Vargas. Que no ha tenido exigencia. Sí, sí. Partido tranquilo. Es el momento para Vargas. Viene saliendo Junior Enrique Díaz. Viene abierto a Facundo Zavala. Se frena Junior. Va a cambiar el juego para Adolfo Machado. Machado que ya recibe la pelota. Se le va al esférico siempre. En el dominio Adolfo. Cambia para Junior Díaz. Díaz abre el terreno de juego. Aparece Facundo Zavala. Zavala enganchando y va para atrás con el Junior Díaz. Díaz ahora con Adolfo Machado. Machado recibiendo la pelota. Mejor se devuelve Machado. Atrás con el guardameta. Mauricio Vargas y Vargas de inmediato para José Miguel Cumero. Cumero en territorio propio. Saliendo a la liga. Con José Miguel Cumero cambiando el juego. Con hace por izquierda. Fuertísimo el balón aquí de parte de José Miguel Cumero. Y lateral que le pertenece al equipo. Erdiano. Es que ahí es donde está la tarea difícil, ¿verdad? Para la liga deportiva de la colense. La forma en que mueve el bloque. Como la aguanta. A donde le quita espacios. Prácticamente no le deja grandes posibilidades. Y entonces el juego este es recurrente. Puede tener la pelota mucho rato. Pero cuando intenta pasarla. Se encuentra con mucha dificultad para encontrar claros en la zona de ataque. Con la salida ahora Junior Enrique Díaz. Revienta la pelota. Lace por fuera. Ahí lateral que tiene el equipo del Club Sport Erdiano. 44 minutos en esta primera parte. Ya cobra Keiser Fuller. Toque de cabeza. Oscar Esteban Granado se envía afuera. Lateral para el equipo de la liga. Con Facundo Zabala. En la ejecución Facundo. Toma distancia. Y ahora sí ejecuta Zabala. La dejando en las alturas para que rechacen a Don Salazar. No pudo. Gerolson Torres. Y se perdió el balón al saque de costado. Adelante. Dos minutos de reposición en el cierre de la primera parte. En Vigares fuera. Los heredianos saque lateral. Liguista. Con Facundo Zabala que va a ejecutar. Aquí está el escuadar argentino. Cuando vamos a entrar ya al tiempo de reposición en esta primera parte. Más atrás dice aquí el señor Juan Gabriel Calderón. Para el cobro que tiene Facundo Zabala. Dos de alarga en esta primera parte. Zabala dejándole servicio. Ahora el centro para Alex López. Toca de cabeza a Marco Ureña. Otra vez Alex López. Se equivoca. Rechaza a Ariel Soto. Sacó la pelota a Ariel. Cubre el esferico. Albert. Se va al piso. Falta. Falta cometida sobre Albert Villanobos. Tiro libre. Le pertenece al equipo herediano. Se ha encontrado muy solo en la parte ofensiva del club esferidiano. Peleando constantemente con Junior Díaz y con Adolfo Machado. Yendry Riz volantea. Pero es Albert el que lleva el peso. El único punta del equipo Florencia. Salida para Randa. Asofeifa. Asofeifa va para atrás. El servicio lo tiene Aron Salazar. Salazar con Esteban Alvarado. Extiende Esteban por banda izquierda. Ya toma la pelota. Levanta el servicio. Ariel Soto. El balón es fuera del terreno de juego. Hay lateral para Liga Deportiva. La Juelense. Bueno, tira la pelota al terreno de juego. Y tarjeta amarilla para Berni. Porque infantil me parece aquí de parte de Berni. Cómo se gana esta abonestación. Tiremos la repetición. Cuando ya iba a cobrar rápido José de la Salvatierra. Y bueno. Aquí le dijo Berni el árbitro. Sacame el amarillo. Cuando tiene ahora Alex López la pelota. Juegan al centro para José Miguel Cubero. Cubero extiende con Facundo Zabala. Llegó Facundo. Saca la marca. Zabala que retrocede para Adolfo Machado. Inicia la carrera. Aquí el panameño toque para Salvatierra. Salvatierra que llega. Extiende con Alex López. La barrida. Sobre el hondureño. Presiona con todo Keiner Brown. En el día afuera. Lateral que le pertenece el conjunto de la Liga Deportiva a la Juelense. Muy atento en las coberturas Keiner Brown. Ha estado 100% eficiente ahí. Ha cortado no sé cuántos avances de la Liga en zona donde ya es prácticamente para el pase gol. Pero y aquí la misma táctica de Machado cuando está en un equipo, ¿no? Que le dejan los saques de banda cerca del área. Con el cobro aquí el panameño Machado. A los 16.50 el rechazo. Y ahí tiro de esquina para la Liga Deportiva a la Juelense. Y se gana un saque de esquina ahora aprovechando los saques de banda largo de Machado. Con el cobro el conjunto de Liguista. La ejecución será para Ariel Lassiter. El encargado. Movimiento del área. Da la orden al árbitro. Hola, Sinter que les pega. Levanta el servicio tranquilamente para Dendrik Ries cuando el árbitro indica el final de esta primera parte. En el estadio Alejandro Moreno Soto nos vamos al descanso. Con el marcador. Cero para la Liga. Cero también para el club Sport Herediano. Y se repite entonces aquí el movimiento desde mitad del terreno. Ahora sí en marcha la etapa complementaria con este cero por cero. Balonazo de los heredianos para Albert Villalobos. Tranquilamente el control que tiene Adolfo Machado rechaza largo Adolfo. El balonazo le va a quedar al guardameta Esteban Alvarado. Que no tiene mayor inconveniente para controlar el balón en su área. Tiene cerca Keiner Brown. Recoge la pelota de Alvarado. Alvarado dejando la salida para Aron Salazar. Salazar que avanza. Se vino del fondo. Aron entregó para Dendrik Ries. Se equivoca. La envía fuera. Ahí lateral que le pertenece a la Liga. Se cobra rápido por el intermedio de Facundo Zavala. Zavala dejando la frente la pelota para Jonathan McDonald. Juega para Marco Ureña. Ureña entrega mal. El balón se va por afuera y le pertenece al equipo Herediano. Sobre el sector derecho. Malo aquí el pase de parte de Marco Ureña. Y el cobro que tendrá el equipo florence con Keiser Fuller. Esperando a sus compañeros Keiser. Que entrega el balón para Jendrik Ries. Toque de cabeza. Ahora con Ejerson Torres. Torres que se devuelve para Keiser. Lo atropella en a Fuller. A ver qué dice el árbitro. Es únicamente saque de manos que le pertenece al equipo Herediano. Cuando quedó resentido Keiser Fuller. El árbitro indica saque lateral. Si parecía falta aquí de Alex López. En la marcación que realizaba sobre Keiser Fuller. Ella cobra el saque de manos. Recibe con el pecho. Jerson Torres cubre la pelota. Entrega atrás para Keiser Fuller. El balón de Jendrik Ries. Que va al frente hasta Herediano. Filtrar para Villalobos. Que va a toda velocidad. De la marca de Junior Díaz. La barrida que es buena de Junior. Entrega para Zavala. Pero la ropa Villalobos. Se mete el área al centro. Y el recorte bueno de la Liga Deportiva. La Juelense que va a dar el contragolpe. Llega Marco Ureña. Se le queda el esférico a Marco. Que va el servicio. Llegó libre de marca. Lásiter al área. Lásiter remata. Fuera. El remate se va por fuera. Daría Lásiter. Que llegaba totalmente sola al área. Como la desaprovecha. Liga Deportiva de la Juelense. En algo que la Liga no había tenido oportunidad en la primera parte. Un contraataque. Una jugada con mucho espacio. Para que especialmente corrieran los hombres veloces. Como lo es Lásiter. Aquí lo encuentra muy bien ubicado. Y bien posicionado. Su compañero McDonald. Ureña. Pero el disparo. No resulta el mejor. Siempre con un ángulo difícil. Ahí para enderezar a Marco. La tenía clarita Ariel Lásiter para el equipo de la Liga Deportiva. La Juelense cuando moviliza Keiser Fuller. Deja el servicio para Randall. Asofeifa. Traslado de Randall. Que corta ahora en el fondo Adolfo Machado. Machado remiente el balón. Ahí está devolviéndole Fénico el equipo rojiamarillo para Jendrik Ruiz. Ahora con Randall Asofeifa. Asofeifa al ataque. Llega Berni Burke. Acercándose al área. Accende bien. Villalobos está adelantado. No sorprenden en posición prohibida. Albert Villalobos. Será tiro libre. El apartamento de la Liga Deportiva. La Juelense. La había controlado bien Berni Burke. Ahí a espalda de José Miguel Cubero. Pero a la hora de escoger. Ya estaba inhabilitado en la jugada Albert Villalobos. Optaba más para un remate. En ese caso Everardo. Cuando ya estaba controlando sobre su pierna derecha. Sí. A la espera también de un segundo tiempo. Que podría traernos más emoción que la fase inicial. Sobre todo en situaciones de gol. Frente a las porterías de Alvarado y Vargas. Bueno sale a toda velocidad. Dabura Facundo Zavala. Cruza la frontera. Zavala ataque. Llega Zavala. Toca al costado con Lassiter. Se equivoca. Se la regala Aron Salazar. Presiona con todo Zavala. La gana Lassiter. Que lo intenta. Cruza Aron. Recupera y vino la salida. Bona de Jeroson Torres. Torres contra Marco Ureña. Falta. Falta de Marco Ureña. Sobre Jeroson Torres. Hay tiro libre. Y le pertence el equipo herediano. Es la falta de Marco Ureña. Se le fue el cuerpo. Aquí a Jeroson Torres. Y el árbitro termina indicando tiro libre para los rojos y amarillos. De nuevo las indicaciones aquí del técnico de la Liga Deportiva de la Juelinza. Keiser Fuller. Fuller en corto. Sabino Salazar. Juega al enfrente en donde recoge la pelota. Yendrik Ruiz. Ruiz levantando el servicio pone a correr a Jeroson Torres. Llega primero a la marca Junior Díaz. Cubriendo el esférico Junior. Se tira al costado con la marca. Jeroson Torres se lo saca. Sigue Junior con el bailoteo. Rebienta la pelota. La saca Junior. Pelotazo que va a quedar para Jonathan McDonald. Se le gana Keiser Fuller. Fuller rebantando. Ahora para Randall Sofeifa. La gana Jendrik Ruiz. Otra vez con Randall. La presión que llega de Junior Díaz envía afuera. Lateral que le pertenece al equipo herediano. Está el capitán de los florences. Randall Sofeifa. Ataca Jendrik Ruiz. Llega Harrison Torres. Cubre el esférico. Balataque. Lo barrieron parece. Falta. Y es lo que marca el árbitro. Falta sobre Jeroson Torres. De Facundo Zavala. Tiro libre que le pertenece al equipo herediano. Esta es la infracción cometida por Zavala. Creo que así llega a destiempo, ¿no? Facundo. Y la falta cometida sobre el jugador Jeroson Torres. Cuando hay tiro libre. Es peligroso para la Liga Deportiva. La juventud en defensa. Buena jugada en ataque que tendrán los heredianos. Y sumará a Keiner, a Jendrik, a Aron Salazar, Ariel Soto, Albert Villalobo también para ir para un segundo balón. En los pies de Randall Sofeifa. Esta pelota parada, Oscar. Están colocando solamente dos hombres en la barrera. Los liguistas. Randall Sofeifa. De derecha o Jeroson Torres de izquierda. Son las opciones para cobrar este tiro libre que tiene el equipo herediano. Herediano que no ha probado a Mauricio Vargas en la portería. Si pueden buscar algo importante en esta jugada, en la táctica fija. Los jugadores florences. Bueno, recuerden que aquí Jeroson Torres venga para acá. Le dice Sofeifa. Bueno, ya cobra el tiro libre. La saltura también. Es vía a Dolombo Machado. Quedó para Keiner Brown. Le ganó todo Machado. Y termina reventando la pelota para Mara Escureña. Que toca de cabeza. Corría antes. Aquí Allen Guevara. Y quedó el balón para Jeroson Torres. Engancha a Jeroson. Con la marca de Allen Guevara. Se vino Torres. Saca un hombre. Sigue Torres. Es otra más que queda en el camino. Lo botaron. Lo botaron a Jeroson Torres. Seis falta. Tiro libre que le parten. Es el equipo herediano. Con una dinámica diferente, ¿verdad? El equipo herediano. Y aprovechando, bueno, lo que ha venido haciendo Jeroson Torres desde el cierre del campeonato anterior. Jugador muy desequilibrante. Buena conducción de la pelota. Jugando a perfil cambiado. Y sacando aquí muy bien la marca de los arajuelenses. Termina profundo en su juego. Aquí cuando se topa con Machado. La falta y el tiro libre. Es que le abre un abanico interesante al equipo rojo y amarillo. Sí, para intentar la... Perdón, en verdad. Creo que directa ya, ¿verdad? Aquí es una posibilidad mucho más directa. Con Asofeifo o Torres. Sí, cualquiera de los dos. Vamos a ver quién perfila ahí finalmente. La falta la comete Allen Guevara. Ahora que se viene el cobro de este tiro libre. Posibilidad para el equipo herediano. Con el cobro de los florences. Mucha gente en la barrera. Tanto del equipo manudo como el equipo florence. Tratando de evitar la mirada de Mauricio Vargas. Ya se pone disposición Randa Lazofeifa. Va Gerson Torres. Pero Bernardo Hernán creo que va más por Hernán de Lazofeifa. Que normalmente se imponen ese tipo de ejecuciones. Es el que termina asumiendo la iniciativa. Veremos el desenlace de esta jugada. Y la tensión máxima sobre la portería de Mauricio Vargas. Tiene el cobro de este tiro libre el equipo. Rojiamarillo. Posibilidad florence. Da la orden el árbitro. Bueno, están los hombres herediano. A un metro. En la barrera de la Liga Deportiva de la Juelenza. Asofeifa que se toma su tiempo. Para la ejecución de este tiro libre. A dar la orden el árbitro. Ejecución Rojiamarillo. El cobro para Asofeifa. Aquí está Randall. Le deja la barrera. Y el balón rebotado. Se va fuera del terreno del juego. Bueno, se tardó para hacer ese tiro libre. Bastante. Muchísimo más de lo desesperado. Él había dicho algo al respecto en algún momento. Saque de banda. Sky. Que ya cobra de Gerson Torres. La pelota la pierde. Granado sale con todo. Que mara. Que mara con velocidad. Se frena. Aquí se vino Allen. Cambia el juego. Lazo y termina. Ataque la Liga Deportiva de la Juelenza. Sigue Lazo y termina. Se engancha. Lo botaron. Falta. Falta. Y ahora el tiro libre es para la Liga Deportiva de la Juelenza. Vamos a la otra área, Oscar. Para ver qué certeza tiene Liga Deportiva de la Juelenza. Después de esta buena de Lassiter. Pisando la pelota. Jalando. Y la falta de Bernie Burke. Cuando la Juelenza tendrá allá protagonistas. Ale López. Y cómo aprovechan los volantes a jugar al pierna cambiada, ¿no? Porque sabes que te enganchan hacia adentro, Everardo. Y el remate es prácticamente inmediato con su pierna izquierda. En un principio lo había demostrado Gerson Torres. Ahora Ariel Lassiter. Cambian los patadores. Ahora aparecerá Álex López. Por ahí también puede ser Sequeira. Otro de los jugadores. Allen Guevara. El liderazgo al varado ahí. Confiando como quiere la barrera. Sí, acomodar. Saber cuáles son la colocación de los jugadores. ¿Cuántos quiere allí? Asofeifa, Granado, Shendrick. Se puede sumar también Salazar. De los jugadores más altos. Veremos cómo le saca provecho el equipo manudo a esta jugada. Bueno, aquí se vendrá el cobro de este tiro libre. La oportunidad es para la liga. Con Allen Guevara. Que le paga el detenido de la barrera. Y esa es la tira de esquina que le pertenece a la liga. Liga deportiva la Juelense que no pierde en casa por campeonato nacional. Desde hace cinco meses. Su última derrota en el mes de agosto. Con marcador uno por dos ante el Deportivo. Zamprisa. Ahí está el esférico. Lejos de la portería de Esteban Alvarado. Y el tiro de esquina será para la liga. No se va a ejecutar aquí desde punta derecha del ataque. El centro que desvía la zona defensiva. Y la pelota que le va a quedar a Junior Díaz. Díaz engancha. Va al ataque Junior. El centro del cuerpo de Jeroz Honduras. Y rechaza ahora con todo Keiner Blas. Sacando el esférico de costado. La tiene Facundo Zavala. Junior Díaz. Díaz enfrentando a Keiser Fuller. Se la gana Keiser. Keiser cobre la pelota. Se va al piso. Falta de Junior. Tiro libre para el equipo. Para Viano. Inteligentemente, ¿verdad? La saca la falta ahí. Porque cubre con el cuerpo. Y el primer toque. Creo que viene el cambio de la liga. ¿Ah? Creo que viene el cambio de la liga. Ajá. Se vendrá Barlon Sequeira en la liga deportiva lagulense con el número 22. Ya está recibiendo las últimas indicaciones del técnico Andrés Carevic. Ya le vamos a indicar quién abandona el terreno de juego. Probablemente sea Ariel Asitter. Aquí está quedando el balón atrás para el equipo herediano. Keiser Fuller. Henry Gris. Ruiz en el corto para Gerson Torres. Torres que va. Aquí se vino Gerson. Sacó la marca. No se vio el Torres. En la individual. Tiene que cruzar a Adolfo Manchata. Mía afuera. Qué buena acción de Gerson Torres ahí contra la última raya. Sin espacio prácticamente, ¿verdad? Eso está demostrando el buen control, el manejo de la pelota de Gerson. Es como la engancha. Y ahí va todavía para dentro de la liga. Va a abandonar Luis Sequeira en la liga deportiva lagulense. Presenta un tirón. Lamentablemente para el jugador al lagulense que recién ingresó. Tiene un tirón en su pierna izquierda. Y por eso se viene Barlon Sequeira al terreno de juego. Bueno. Luis que había entrado por Salvatierra. Ahora arrancando el segundo tiempo. Un cambio que tiene que hacer Karevic. Improvisando también una posición. Porque será Barlon Sequeira el que recorra. O también a ver cómo acomoda la zona defensiva. Con el centro. Segundo palo. Granados. Cabezazo. Quedó para Keiner. Brown. Que le entiende aquí de Chilene. Su disparo. Se vale contra la portería. El saque de meta que tiene la liga deportiva. La Corencia. Machado es otro que ha jugado el lateral derecho. Estuvo en Panamá. Jugaba el lateral derecho. En la selección. Sí. Que venga Cubero a la zona central. Y ahí rearme con Álex López. Cuando vemos la jugada. Van lo más alto. Granados. Fue mano de Cubero. Me parece que la toca. Con las manos. Va con las manos bien arriba Cubero. Ya vendrá a honrar el poder para analizar esa jugada de José Miguel Cubero. Está la falta de Junior Díez. Cometiendo mucha falta Junior en esta última portería sobre Albert Villalobos. El partido es diferente en esta segunda parte. Con un equipo herediano mucho más propositivo. Saliendo más. Buscando el juego entre líneas. Por ahí en algún momento viene atrás Villalobos. En otros es Jendry. Ojo. Bueno está atacando. A ver. Dime está el centro. En el cuerpo de José Miguel Cubero. Venga fuera. Y será lateral. Que le pertence al equipo herediano. Puede pasar Cubero. A centro y a la derecha. A central y recorrerlo a Machado. Sí. También. Pero parece que es Guevara. Que se está colocando en esa posición. Otro hombre que tampoco desconoce el puesto. Está Allen Guevara viendo fuera. Será lateral para el equipo florence. Jendry Gris. Toca mal. Se equivoca la salida desde Adolfo Machado. Se le pierde el balón a Jonathan McDonnell. Falta de McDonnell. Infracción cometida por Jonathan McDonnell. Tiro libre. Que tiene el conjunto herediano. Herediano que maneja muy bien sus recursos. Cuando necesita presentar el partido para defenderse. Cerrando allá atrás con su bloque lo hace. Después cuando da un paso al frente. Y empieza a tener elaboración. También encuentra a sus jugadores para hacer una buena tarea. Y tendrá el cobro. Se viene Jonathan Moya en la Liga Deportiva La Jualense. Bueno ya va rápidamente. Va a agotar las variantes. El equipo rojinegro. Centro. Da Sofé. Ahí fama en el área. Cabezazo afuera. El cabezazo por fuera de Jendry Gris. La ganó arriba. Pero su disparo. Lejos de la portería que defiende Mauricio Vargas. Y la salida es a una del conjunto rojinegro. Cuando avanza Alex López. López metiendo el cambio. Va a esperar la pelota. Barro se queira. Se queira cruza la frontera. Sabino Barro. Muy fuerte para Allen Guevara. Y el balón se escapa. Y le pertenece el conjunto rojine amarillo. Ahí saque de manos. Este es el hombre que recién ingresó al terreno de juego. Barro se queira. El lateral que ya cobra Ariel Soto. Sabino con todo. Barro rechaza de cabeza. Otra vez el balón está fuera del campo. Nuevamente lateral. Florence. Y momento del cambio en la liga. Abandona con el número 19. Jonathan McDonald. McDonald abandona en la liga deportiva la Juelense. Y se viene a la cancha con el 9. Jonathan Moya. La última variante del equipo rojinegro. Ahora que está el ingreso de Moya. Me parece que a McDonald le faltó. Bueno, le ha faltado un poco de ritmo. Sí, el ritmo. El ingresar hoy en el once titular. El partido tan importante. Rival muy cerrado. Rival muy cerrado. Que le han dispuesto una marca de cerca como Brown. También en algunos momentos como Soto. Y ahora optará por Moya. Un jugador más de área. Tendrá que buscarlo mucho en la pelota parada. Y también con los centros que le pueda generar. Falta de Barro. Sequeira sobre Randal a Sofaifa. Tiro libre. Tiene el corazón de la línea. Llamada de atención aquí sobre Barro. Sequeira. El cobro será para el equipo. Rocky Amarillo. Falta de Barro. Llegó muy a destiempo con la pierna arriba. La marca que realizaba sobre Randal a Sofaifa. Ataca Verde y Borges. Tenga Verde y mete el centro abajo. Buen recorte de Alex López. Atenta la marca. Las líneas de Allen Guevara. Guevara buscando a Alex López. Se le queda la pelota. Tiene que retrosomir. Jugando ahora para José Miguel Cubero. Cubero y este balón dominado. En zona defensiva. Cubero abre la cancha. Espera Zabala. Zabala que le pone velocidad. Pero adelanta mucho. Nadie lo marca. Sigue Zabala. Métale servicio para Marco Ureña. Ureña saca una marca. Pero aparece Keiner. La quita a Brown. Ahora aparece Granados. Que va al frente para Albert. Control de Albert Villanobos. Cambiando el juego por banda izquierda. Llega al frente a Ariel Soto. Soto tiene cerca a Bernie Burke. Le entrega la pelota. Va a entregársela otra vez a Ariel Soto. Que está libre de marca. Del territorio del conjunto liguista. Rambal a Zofa. Soto otra vez. De nuevo con Rambal. Se equivoca. La gana a Barnone. Barnone. Se queira. Déjala. Déjala. Deja la esferica aquí para que venga el control. De parte de José Miguel Cubero. Cubero con López. López. Ya no pudo. Con Keiner Fuller. Se la quitaron. Recomendación de Zofa. Qué bien lo hace Zofa. Toca para Nelson Torres. Que llega. Acercándose al área de la liga. El servicio para Keiner Fuller. Se acomoda. Métale. Decentra y un desvío. Rechaza. En esa altura de José Miguel Cubero. Y viene complementando ahora Facundo Sabana. Saca el eférico. Recuperación de Granado. Se la perdió. La tiene Moya. Avanza Yona Taramoya. Pone a correr a Marco Ureña. Ureña se viene por derecha. Ataque a la liga deportiva. La colencia. Marco se mete al área. No se sale. Marco llega. Tira. Y el remate se va totalmente desviado de Marco Ureña. Y en el dato claro. Pásate a claro. En los últimos tres años. En cuanto a resultados. Se refiere en este duelo. Está totalmente parejo. Veinte juegos en los últimos tres años. Ocho victorias por bando. Y cuatro empates. Este sería el juego. Veintiuno en los últimos tres años. Y sería el quinto empate. Totalmente parejo. El duelo a la Juelen Santerediano. Es el dato claro. Y también Oscar. Hay que recordar por ejemplo. Yo sé. En los movimientos de la liga. Barlon es el que se ha acomodado ahí de lateral. En algún momento parecía que era Guevara. Guevara está por delante de él. Jugándole en el costado. Y Barlon metido más en el fondo. Llega el frente de Verdibur. Guevara no Ruiz. Se la devuelve. Lejísimos. Ahora para el dominio que realiza Barlon Sequeira. Adolfo Machado. Machado entrega el servicio atrás para que venga el rechazo de Mauricio Vargas. Keiner Brown devuelve. Control de Alan Guevara. La pone en piso. Juega para López. López entrega el esférico para Ariel Asiter. Tiene espacio. Mario en el ataque. Llega el Azit en el centro. Abajo Zavala. De media vuelta. Engacha. Tira en el cuerpo de Keiser Fuller. Quedó para Marco Oreña. Oreña atrás. López que le pega. Y un desfijo. De Keiser Fuller al final. Y será tira de esquina que le pertenece a la liga deportiva. La colicia. Falta potencia el remate de Alex López. Sí, la agarró ahí a esa segunda bola. Cuando vemos que tiene alguna molestia sobre su pierna izquierda, Facundo Zavala. Parece que es el tobillo, ¿verdad? Sí, ya no hay más cambios, ¿no? Sí. Sí, Maynor. Sí, compañero. Eso mismo iba a contar. Ya no hay variantes en la liga deportiva lajuelense. Y es el jugador sudamericano que se ha atendido en el terreno de juego del Alejandro Morera Soto. Y por eso tiene que ingresar la Cruz Roja y el médico de la liga deportiva lajuelense, Alfredo Gómez. Bueno, a ver qué sucede con Facundo Zavala en el equipo de la liga deportiva a la Juelense. Eso recuerdo de a poco, pareciera que Zavala. Estaba quejado por un fuerte dolor, ¿verdad? Al doblarse el pie. Y tendrá la oportunidad aquí desde el vértice el equipo rojinegro. Es el junior que no haga más cambios, pero no, tranquilo. Ya no hay junior. No hay ningún problema, ya no hay más variantes en el equipo de la liga deportiva a la Juelense. Bueno, tuvo que quemar dos objeciones. Imaginemos también la salida de Salvatierra, que es el choque fuerte que tuvo en la primera parte con Fabricio Núñez. Y después Luis Aqueira, se entró al área, al marado. Al marado que controla las alturas y vendrá la salida para el equipo herediano. Tomó el de Fénico Esteban. Sientemos un tiempo al marado en la salida. Le pega de pierna derecha, levanta largo el mano. En esa altura llega el rechazo de Ariel Lassiter. Quedó para Keiser Fuller. Uller levanta la pelota, va el servicio. Ataque al equipo Florence y llega a Gerson Torres. Torres se engancha, vino Gerson, mete el área verde. Y Gerson le pega arriba. Arriba el remate de Gerson Torres. Llega con peligro el equipo herediano. Cuando acelera Gerson Torres es totalmente diferente. Él decide al ritmo que juega, a veces para aguantar y sacarle alguna falta. Y cuando intenta, Hernán, sacar de estos remates en corto, es determinante. El zurdo volante del club es por herediano. En esta jugada aprovechando también que no estaba el lateral izquierdo. Hay mucho espacio para el recorrido. Fuller que le pasa por fuera, distrae. Le quedó a su perfil, ¿verdad? Para ensayar un disparo que fue peligroso. Lo bueno con este muchacho, Hernán, es que lo hemos visto recuperarse, ¿verdad? Porque él regresó, le costó coger ritmo. Y fue en el cierre del campeonato donde ya mostró sus mejores credenciales Gerson Torres. Por el cobro de este saque lateral, Facundo Zavala. Liga deportiva, la escuela se deja para Alex López. López con Facundo Zavala. Se dijo que él aparentemente tiene casi todo listo para irse a Uruguay. A jugar con Libertú. Que le pueda servir como plataforma al fútbol uruguayo hacia otras ligas mejores. Como han hecho algunos otros futbolistas, panameños. O lo mismo ha pasado con Honduras. Bueno, y la falta que está indicando el referí. El emparo trince, el conjunto del club Sponer de Diano. La falta fue de Ariel Lásiter sobre Keiser Fuller. Y tenemos la reiteración, como llega empujando Ariel Lásiter. Y se ve clara la infracción que comete el atacante de la liga deportiva. La juerense, balón cerca del área. Ya rechaza Junior Díaz, quedó el esférico para Gerson Torres Jr. Que aparece otra vez, revienta el balón por Marco Ureña. Ureña que le pone velocidad, llega Marco al área. Tira Ureña, le salió débil el remate a las manos del guardameta Esteban Alvarado. Sí, hay momentos en que Ureña hace jugadas sorprendentes. Aquí en velocidad podía intentar haber ganado un poco más de metros. Pero seguramente sintió la presión de Keiner, que es muy fuerte. Y ensaña un disparo, no con todo el pie, bien afianzado. Moviliza el balón en territorio de la liga deportiva. La juerense, Berdy Burke. Tiene un hombre cerca. Ya la juega para Ariel Soto. Soto por el centro recibe el esférico. Mal ataque, Jendrick. Para Ariel Soto. Soto devolviéndose con ronda a la Sofeifa. A Sofeifa mete el servicio. Para Albert Villalobos que recibe. Eso va al piso. No hay falta. Y la recupera Junior Díaz. Díaz sigue este balón para Alex López. Ahora con Gabana. Guevara que le pone velocidad. Vino Guevara. Va a la liga. Guevara para Marco Ureña. Ureña llega. Tira al varado. Esteban. Alvarado dice que no. En el remate de Marco Ureña. Bueno, hay que aplaudir este segundo tiempo, ¿verdad? La propuesta de los dos equipos es mucho más amplia. Más rica. Y vemos mejor participación de los jugadores en la cancha. La liga también. Esto le sirve, ¿verdad? Hablamos en el primer tiempo de un bloque muy cerrado, muy compacto, muy corto del equipo herediano. Y ahora donde se abre, le permite también ensayar estas ofensivas. Pero ahí está Alvarado hasta el momento. Ah, sí, también. El tiro de esquina. Bueno, que se quede en el único hombre que está ahí cerca del área, que es Bernie Burke. Venga, Bernie impresionando a Ariel Asinter. Entonces aquí la bota de Granados. Así que es tiro de esquina que le pertenece a la liga deportiva. Se entra en el cobro de Ariel Asinter. Ejecución es cuando tenemos 24 minutos sin anotaciones todavía. Entre la liga y herediano, el centro. Machado que no puede rechazar. La zona defensiva de Guevara que le pega mal. Y queda cerca el balón, siempre para Marconiña. Aquí está la marcación de Albert Villalobo. ¡Oh, Junior Díaz que comete falta! Falta sobre Gerson Torres. Reclama Junior y le van a mostrar tarjeta amarilla. Por el reclamo me parece más que todo la cartulina preventiva para Junior Enrique Díaz. No le gustó la decisión que tomó el referícentro. Sí, porque fue a una disputa con Gerson Torres. Después de la falta, el reclamo, creo que Calderón. Termina sacándole la tarjeta amarilla al central de Liga Deportiva de la Jolencia. Sí, Brenda. Se lista para ingresar Nextalí Rodríguez con el número 29. Y va a abandonar el terreno de juego Albert Villalobos. El segundo cambio del herediano. Bueno, la variante que se vendrá en el equipo rojo y amarillo. Alvarado tiene la salida Alex López. López por Marco Ureña. Toma. Aquí el guardameta caminando. Remate Alvarado. Alvarado que envía por fuera. Cuando me parece que venía totalmente aquí mal direccionado Esteban Alvarado. Corriendo contra su portería. Y aún así mete la mano y envía el tiro de esquina. Sí, muy bueno el pase de López a la espalda de Aron Salazar. Y Boya no duda. Remata con su pierna derecha. Y está Alvarado, Leonardo. Lo mencionaste recién y vuelve a estar. Atención con el centro del desvío. Machado Alvarado. Otra vez Esteban Alvarado. Dice que no. En el remate de Adolfo Machado. Bueno, se hace grande. Se convierte en la figura del partido Esteban Alvarado. Sí, un protagonista que ya viene del torneo pasado. Ahora cada vez creciendo más. Aquí esa técnica en el desvío de la pelota. Saque de esquina perfecto. ¿Verdad cómo metió esa palma de la mano cuando hiciste la liga? Cuando va al ataque Ariel Lassiter. Tiene dos hombres Lassiter. La pone largamente en el centro. Moya que llega. A ver qué dice el árbitro. Que la vota Moya. Y se la saque de portería que tiene el equipo radiano. Ganó sobre la banda derecha. Ariel Lassiter saca el centro. Anticipa Moya. Cuando hay un jugador. Se viene el cambio también. De Nesta Lí. Deja el campo de juego Albert Villalobos. Veremos dónde se ubica Nesta Lí. Si sobre una banda. O acompañará a Ruiz. La parte ofensiva. A ver qué dispone el técnico José Chacone. Pablo, y un cambio que ha sido muy provechoso para el herediano Nesta Lí. ¿Verdad? Por la velocidad. Es un jugador muy intenso. Es el tipo de variante que cualquier entrenador le gusta tener. Porque necesita acelerar. Él ha sido determinante en otros partidos para el equipo rojo y amarillo. Este muchacho recuerda formado en la Academia Wilmer López. Y se vendrá la salida para el cuartamento. Esteban Alvarado. Cero por cero es el marcador. Ahora tenemos ya 27 minutos. Salta y desvía. Perdi Burge. De atrás con todo machado. Quedó para Nesta Lí. Nesta Lí en corto a su FIFA. Extiende para Keiser Fuller. Fuller que llega por tenis. Se vino Keiser para Nesta Lí. Entra comal. Fuller que va peleándolo aquí con Allen Guevara. Cubre Allen. Y será saque de portería. Que tiene el conjunto de la Liga Deportiva de la Juárez. Esta fue la última de machado. Ahí está el desvío. Y después. Bueno, entre las piernas se la deja el cuartamento. Lo importante es lo que va recorriendo. Porque ve cómo viene el centro. A dónde va cerrando. Y quién aparece en el segundo palo. Ese recorrido de Alvarado es importantísimo para quedarse con el balón cuando se viene el equipo florense. A la atacar y a los Soto cayendo. Se entrega. Bájale frente para que venga Barney Bourgué. Bourgué saca dos marcas. Le cierran el camino. Tiene que devolverse conejero. Son Dorres. Dorres ahora atrás para Oscar Esteban Granados. Granados que cambia. Libre de marca Keiser Fuller. La recibe con el pecho. La pone el piso. Y Keiser que va al ataque para Nesta Lí. Y Nesta Lí con el bailoteo. Mejor aguanta Nesta Lí. Y juega para Keiser Fuller. Fuller puede meterle centro. Sabino Fuller al ataque. Servicio para Dendry Cruz. Se la quitaron. Está recuperando la Liga Deportiva. La cual se que va a buscar. La velocidad a una de Ariel Asiter. Asiter a nadie. Entrega mal. Corta Ariel Soto. Pero el Asiter recupera. Y va para atrás con Barlon Sequeira. Sequeira todavía más atrás para Adolfo Machado. Machado y este control. El exjugador de Gikanal que entrega por el centro para Alan Guevara. Guevara dejando la salida con Barlon. Barlon que llega. No encuentra receptores libres. Tiene que ir atrás con Adolfo Machado. Machado le da la salida a la Liga Deportiva. La Juelense se mete al centro. Toca muy fuerte para Marco Ureña. La gana Marco. Entrega para Barlon. Barlon al frente con Lassiter. Lassiter con la marca de Harrison Torres. Envía fuera. Lateral que le pertenece a la Liga Deportiva. La Juelense. Llegará el cobro sobre el costado derecho para Barlon Sequeira. Sequeira rápidamente. Ahora para que controle el balón Alex López. López que filtra. La puso en medio de Marco Ureña y de Jonathan Moya. Ninguno fue por la pelota. Recupera Keiser Full. Arre Jonathan Moya envía fuera. Lateral para el equipo arabiano. Llegará la ejecución desde el sector derecho. Toma la pelota Keiser Full. Cero por cero es el marcador. Saque de bandas. Cae. Que se cobra para el equipo arabiano. Desvío rápido para Jendrik Ruiz. Toque de cabeza. Recupera José Miguel Cúbero. Cúbero con Marco Ureña. Ureña al centro. Aparece López. Nadie va por el pelote. Y el esférico se pierde. La última radio será Saque Deporte. De Liga Deportiva La Juelense. Que tiene ocho juegos seguidos sin perder como local. Anterediano en campeonato nacional. Acumula seis victorias y dos embates. El conjunto rojinegro. Con la salida de los florences. Keiser Fuller. Dejando atrás para Aron Salazar. Salazar metiendo este balonazo en medio. Llega el desvío. La gana ahora José Miguel Cúbero. Levanta para Jonathan Moya. Toca de cabeza. Ahora en el fondo resuelve Aron Salazar. Salazar con Ariel Soto. Soto toma la pelota. Levanta la mirada. Soto en la salida. El balonazo para Jendrik Ruiz. Que toca de cabeza. Endereza bien. Al centro para que venga Nextalí. Le puso velocidad. Pero aparece en el fondo ahora Junior Díaz. La recuperación es de Keiser Fuller. Toca para Nextalí. Nextalí que llega. Mete el área. Aparece Fuller. Fuller llega. Tira. Vargas. En el fondo Mauricio Vargas hace lo propio. Es el primer remate que llega a manos aquí del cuarto. Mete de la liga. Es el primero que hay que anotar. Le verán esta buena combinación del equipo herediano. Pero le llega a la posición de él. Ese disparo por parte del jugador Fuller. Cuando estamos ya en 30 minutos del complemento. Aquí se vino Granados. Por poco la pierde. Keiner la gana el Aziter. Aziter mete al área. Muy precipitado el servicio de el Aziter. Tranquilamente para el cuarto. Mete Esteban Alpará. ¿Crees que el partido se quede 0 por 0? ¿Yo no? Pareciera que no. Pareciera que va a haber gol. Por la dinámica que han impuesto los dos equipos en este segundo tiempo. Y por la forma en que están aproximando las áreas. Lo que sí ha quedado claro es que anotarle al Barado no está fácil. Eso sí. Bueno, se viene la salida de Oscar Esteban Granados. Granados en el control. Busca ahora a Aron Salazar. Salazar que extiende con el Gensher de Fuller. Se le va la pelota. Logra salvarle. Pero no puede contactar a Alex Ali. La recuperación es de Facundo Zavala. Métalo servicio. Falla. Brown. No estaba preparado Marco Ureña. Que dijo que Brown iba a anticipar la jugada. Y le va a quedar al guardameta del equipo herediano. Termina siendo una jugada rápida donde quiere quedarse con el balón Brown. Y sorprende a Ureña que era el punta de Liga Deportiva Lajualense. Está abierto el partido. Está para que los equipos vayan y vengan. Sobre todo que a la hora de intentar hacer algo distinto. Estén certeros en las ofensivas. Incorpora a Gerson Torres. Saca la marca. Llega el equipo herediano. Centro de Gerson Vargas. Atento ritmo. Se deja la pelota del portero. Mauricio Vargas. Y bueno, el especial de verano de conexión de fútbol. Próximo viernes 24 de enero. 6 de la tarde por Canal 6. No se lo pierdo. Oscar. Nada más contarles. Esto es frente a la Plaza Pacífico. Allá cerca del Paseo de los Turistas. Y el viernes a las 6 por el 6. En horario especial. Este viernes a las 6 por el 6. En vivo. Desde la Plaza Pacífico. Allá en el Paseo de los Turistas. Para que todo el mundo llegue. Tendremos música en vivo. Todos los panelistas somos. La Roma Granados Corta. José Miguel Cumero. Todos los panelistas de conexión. Y realmente un ambiente de verano. Que vamos a disfrutar. Si Dios quiere. Este viernes que viene. Para que vayan. Don Everardo. Oscar. Hernán Morales. Josef Fernández. Que disfruten de música. Bueno. De todo. Y todos los porteños y las porteñas. Que se quieran llegar. Como Cristian Campos. Que ahí me está escribiendo. Que va a estar allá. Y toda la gente del puerto. Bueno. Quedan cordialmente invitados. Y los que viven cerca. Obviamente. Allá por San Ramón. Por esa zona. De Esparza. Cerquita. Atención. Que va. Marlon Sequeira. Sequeira que llega. Va Sequeira. Entra al área. Marco Ureña. Llega. Tira. Y un desvivo. Salazar. Al final. Es el que toca la pelota. Y será tirado de esquina. Que tiene. La Liga Deportiva. La Juelense. Bueno. Vamos a cumplir ya 34 minutos. Esta es la acción ofensiva. Que tuvo. El cuadro rojinegro. Al final. Salazar. Es el que desvía. Como le ayuda a la Liga. De esos cortes. Hacia adentro de Barlon. ¿Verdad? Porque él viene con mucha seguridad. Con mucha confianza. Transportando la pelota. Y le clarifica la jugada. Aquí viene Saque de esquina. Con el cobro. Ariel Lassiter. Desde punta izquierda. En ataque. Se vino Lassiter. Aquí para Randall Asofeifa. Que rechaza de cabeza. Gerson Torres. Esa es la salida. Saco a Zavala. Falta de Zavala. Frenando a Gerson Torres. Cometiendo la infracción. Y será tiro libre. Y le pertence el cuadro rojinegro. Y amarillo. Pero tuvo que apresurarse Zavala. Porque salía en velocidad de Gerson Torres. Se cobre la tiro libre. Con Randall Asofeifa. Precisamente para Gerson. Gerson. Enfrentando a José Miguel Cubero. Tocó horrible. Gerson Torres. Será lateral. Que tiene el equipo rojinegro. Se apresura Gerson Torres. En esta última. Y ya se cobra el saque de manos. Para Junior Díaz. Díaz. Con este esférico. Que controla ahora. Alex López. Llegó la presión. De los heredianos. Envían fuera del terreno de juego. Lateral que tiene López. Atrás el dominio ahora de Junior Enrique Díaz. Jugando para Adolfo Machado. Machado y su servicio con Barron Sequeira. Se va por derecha. Avanza Barron. Filtra la pelota para Marco Oreña. Anticipación de Keiner Brown. En esta sí la gana Keiner. Envía fuera. Lateral que tiene el equipo rojinegro. Con Alan Guevara. Guevara apurando el paso. Lo deja para Marco Oreña. Oreña que extiende para José Miguel Cubero. Cubero con Alex López. López para Ariel Lásiter. Lásiter contra Keiner Fuller. Tiene que devolverse Lásiter para Facundo Zabala. Zabala con Alex López. Llega López. Métale centro. Hay un desmigo. Y tranquilamente abre el control. Será para Keiner Fuller. Que controla. Rechaza. Y la estrella en el cuerpo de Ariel Lásiter. Será saque lateral para el equipo herediano. Los florences que no ganan de visitante ante Liga Deportiva Alajuelense. En el Morera Soto desde hace dos años. Última ocasión. Son dos mil, tres años, perdón. Dos mil diecisiete. Cero a uno en el marcador. Bueno, se cobra el saque lateral. Tiene Jendry Gris. Tocó de cabeza. Parece falta sobre Gerson Torres. La infracción es de José Miguel Cubero. Y el tiro libre. Que se cobra para el equipo rojo y amarillo. El equipo campeón nacional. Que viene que cortar este tiro libre. Preparando Randall Asofeifa. Asofeifa atrás con Aron Salazar. Salazar moviliza en la salida. Deja el servicio para Randall Asofeifa. Asofeifa arriba. En donde ya recorta Junior Díaz. Sacándole a parón. De un hombre que la baja con el pecho. Es Alex López. López desahoga el juego para que venga Barron. Barron cruza la frontera. Extiende el servicio. Ahora está Guevara listo y preparado por banda derecha. Recibe el balón. Tiene que devolverse Guevara buscando espacios. Bueno, se enredó solito Guevara. Quedó el rebote para Marco Ureña. Lo mostraron a Marco. Queda para Moya. Llega Sting Alvarado. Alvarado en el fondo. En el remate. Teñor hasta Moya. Sí, esta le arranca Guevara. Que busca hacer un pase. En la primera no lo puede lograr. En la segunda le queda Ureña. Y en los pies de Moya. Otra vez bien ubicado Esteban Alvarado. La gran diferencia es esto. Ahí lo podemos ver en la toma. Los equipos juegan ahora mucho más ancho. Mucho más largo. Y eso ha hecho que tengamos la dinámica de esta segunda parte. Ojo que viene Heredia. Ataca Gerson Torre. Mete a la área. No va a llegar a Renéxtale. Y el recorte es bueno de Junior Enrique Díaz. De pierna derecha. Saca la pelota. La revienta Junior. Espera nada más el balón. Garielo Soto ya lo controla. Lo dovena. Bueno, se la estrella aquí en la cabeza. Alguemana. Se devuelve Soto jugando para Keiner Brown. Y pronto todavía más atrás con el guardameta Esteban Alvarado. Que sostiene. Ya rechaza. Lo hace largo. Esteban metiendo este balón. Ahora que devuelve Adolfo Machado. Hace lo propio. Rechaza el conjunto herediano en este balón que controla a Berdy Burke. Buen movimiento de cuerpo. Dejando atrás una marca entregando para Gerson Torres. El servicio lo tiene Randal Asofeifa. Asofeifa con un balonazo a Nadia. Tranquilamente para el guardameta Mauricio Vargas. Y apura las cosas. La entrega con Lassiter. Amistad de terreno que recibe con el pecho. Se da vuelta Lassiter. Entra al círculo central. Y toca para Lenguevana. Guevara va para atrás con Junior Díaz. Díaz jugando por banda brecha. En donde encuentra libre de marca Marlon Sequeira. Sequeira pone a correr a Marco Ureña. A ver si llega. Lo hace Marco en la última raya. Métale centro cayéndose. Moya que no puede. Y termina rechazando Granados. O recupera a Marlon. Lo barran a Marlon Sequeira. Lo botaron. Y el control es de Ariel Soto. Preciona a Marlon Sequeira. La tira por fuera a Ariel. Y le pertenece a la Liga Deportiva. La colegia. Da y saque de manos. El lateral que ya se cumple para Adolfo Machado. Aquí el balón va a ir a Lani. De parte de Machado. Y ahí tiene a Moya. Que es la ventaja ahora. El jugador parameño. Que mete los 16.50 balones. Demoña en el desvío. Rechaza Keiser Fuller. Guevara que le pone en el cuerpo. De Aaron Salazar. La salida de Gerson Torres. Se le queda el balón. Recupera a Marlon. Marlon retrocede para José Miguel Cubero. Cubero todavía más atrás para Facundo Zavala. Zavala inicia la carrera. Toca mal Zavala. La pierde Granados. Pero hace lo propio Sofaifa. Para Yendrik Ruiz. Buenas pelotas para Nextalí. Que tiene velocidad Nextalí. Los ganaron. Los botaron. Nextalí. Le comete la falta. Tarjeta amarilla. Y ahí tiro libre. Para el equipo de Viena. Sí. Ha sido la dinámica de los dos equipos. Tratar de aprovechar esto. ¿Verdad? Los errores. El dejar una bola suelta. El contraataque. Prácticamente no le queda otro recurso aquí a Facundo. Por la posición que tenía. No confió mucho en el trabajo de su compañero en el fondo. Sí. Y la velocidad que tiene Nextalí en el arranque. Ya se prestaba a enfrentar al último hombre. Decide derribarlo. Una táctica fija que se verá de parte del club por el día. Pablo. Un fútbol nuestro que tuvo muchos jugadores de ese tipo. Verán. En los últimos tiempos ha costado ver jugadores de punta con la velocidad que tiene Nextalí. Pero no llegará el cobro de la tiro libre para el equipo paradiano. Tenemos 40 minutos. Recta final del partido. Aquí se vendrá el cobro para el equipo florence. Se alista de Gerson Torres y Randalas of AFA. Da la orden el árbitro. Lo deja para Gerson. Torre rasante con el Jendrik Ruiz. Ruiz para Nextalí. Se le pierde la pelota. Sin embargo, la gana con la mercadería en la silla. Se devuelve Nextalí. Tiene ahora la presión de Lenguevara que mete la pierna en vía afuera. Lateral que se cobra para el equipo herediano. En cambio, me parece. Sí. Cuando hay variante en el herediano, abandona con el número 28, Gerson Torres. E ingresa con el número 10, Yeltsin Tejeda. Mejor Gerson Torres del equipo herediano. Por lo menos en la ofensiva. Yo no hubiera apostado por la salida de Gerson. No, no, porque lo venía haciendo bien. Tiene la confianza. Sabes que te puede mostrar algo distinto en la ofensiva. Se ve que el profe ya con él entendió que le podía dar una cara totalmente distinta a Yeltsin Tejeda. Incluso Bernie Burke ha participado menos, me parece, en el juego. Ya que se viene el servicio para Yeltsin Tejeda. Tejeda que va. Tejeda la tiene. Extendiendo este balón para Granados. Que la pierde. Salida de la liga de partida. Se durmió el ácido y creyó que estaba jugando solo. Se la quitaron y se vino el conjunto herediano. Al ataque a Nextalí. A nadie. Nextalí. Recomeración de Barron, Sequeira. Sequeira del fondo. Entrega por el centro. Moña. Ya recibe el esférico. Qué buena pelota. Aquí tiene espacio López. Álex López. Álex López llega. Se cuadra. Tira al marado. Al marado en el fondo. Le dice que no. A López. Bueno, para vencer al marado. Sí, sí, sí. Ha estado infranqueable, ¿verdad? Oscar. Ha estado infranqueable. Bien colocado. Hace... No ha hecho esfuerzos sobresalientes. Sino que está... Lo que hay que abonar es esto. La buena ubicación en los disparos para controlar lo que parece llevar mucho más peligro. Hernán, y muy correcto, ¿verdad? Porque aquí la reacción fue muy rápida. Yo no quiero dejar tampoco pasar por alto lo bien que ha hecho ese trabajo Barron viniendo del costado. Aquí ataca Jendrik. La cura de pared. Muy fuerte. Para Verdi. Y atrás. Tiene la salida del guarda. Vamos, y se marca. Sí, se suma bien Barron Sequeira sobre la derecha. Mete buenos pases. Sobre todo profundo y entre línea. Es lo que más cuesta. Y Pablo, y tiene muy buen control de la pelota. Ha entrado bien. Ha entrado bien. Y se ha acomodado en un puesto que no es el natural de él, ¿no? Y en el dato claro, pasate a claro. Liga Deportiva La Juelense está llegando a 14 juegos seguidos de local sin perder en Campeonato Nacional. La última vez que alcanzó una racha así en casa fue en el 2014. El dato claro. Ahora ataca a través de la Liga Deportiva La Juelense. Allen Guevara en el cuerpo de Keiser Fuller. Y la salida desde el equipo de La Juelense. Levanta a Keiser. Fuerte el servicio para Nextalí. Le pone velocidad. La gana. Deja atrás una marca. Nextalí. Pero va solo contra el mundo. Eso sí. Contra tres hombres que ya plantó la Liga Deportiva La Juelense. A ver quién acompaña a Nextalí. Tiene que cambiar el juego para Verdi Burke. Porque llega. Se cuadra. Verdi. Tira a Vargas. Vargas en el fondo. Se deja el remate. Que el final fue débil. De parte de Verdi Burke. La salida desde Facundo Zavala. Zavala en el centro para que reciba a Jonathan Moya. Moya con Alex López. Es el organizador del equipo que abre la cancha. Está esperando la pelota. Mal ataque. Ahora Daniel Lassiter. Lassiter llegando. Se tira por el centro de Lassiter. Muchas camisas. Roquio Marillas. Tiene que retroceder para López. López. Pero Marco Ureña. Llega Marco. Acercándose. Lo va a reír. A Ureña. Pero queda para López. Tira. Fuera. Fuera el remate de Alex López. Arriba a la sangre deporte. Hay una situación para resaltar. Era muy bien Alvarado. Pero Herediano es que tapa muy bien. Y aparte de la calidad del guardameta. El equipo bloquea bien. Crea un muro ahí. Y hace muy difícil acomodar el remate. Sí. Porque también hay que reconocer que la defensa ha parado muchos tiros directos. Que iban ahí en el centro. Recordamos de Ariel. De Keiner Brown. Y ahora Aarón Salazar. En todas partes del mundo nos llegan reportes. De que observan la señal de repreter.com. Don Hernán. Llegame. Allá en Londres están Alex, Monge y Andrea. Disfrutando del partido entre La Liga y Herediano. Así como saludo a todos los que en diferentes partes del planeta siguen la señal de repreter.com. Tres minutos de reposición en el cierre del partido. Tiene innecesario, ¿verdad? Esta jugada se retiene mucho con la pelota. Lo atacan bien. Se excedió en el tiempo, Hernán. Y cogió para adentro, ¿verdad? Donde le estaban marcando. Estaban presionando. Estaba cerca Burg. Sendrick. Entonces opta y luego termina haciendo la falta. Que le dará una pelota parada al equipo herediano. Nuevamente randa a la Sofeifa. Para encargarse la ejecución. Es el hombre que tiene la responsabilidad de esta jugada táctica fija. Ya comenzamos en tiempo de reposición en esta jornada 3 del campeonato nacional. Y el empate 0 por 0 entre Liga Deportiva La Juelince y el Club Sport Herediano. Randal a la Sofeifa. La va a pegar. A la orden que el árbitro para el cobro de Randal. Todavía no. Se repite entonces aquí la carrerita de parte de la Sofeifa para pegarle. M3 centro. Vargas. Atento con los puños. Rechazan el guardamento a Mauricio Vargas. Y se pierde el balón al saque lateral que tiene el coerjunto de la Diera. Esperando el esférico Keiser Fuller para la ejecución de este saque de manos. Fuller. Tarda para ejecutar. En corto el balón ahora para que venga Bernie Burke. Se acomode Bernie. Lleva la pelota. Le cierra el camino a Alex López. Sin embargo da vuelta a Bernie. Y va con el esférico individual. La barrita de Facundo Zavala viendo fuera. Lateral que se presenta para el equipo Florence. De esta derecha en ofensiva para los arrojes amarillos. Se va contento con el puntito ya con él. Pareciera. Va a cobrar Keiser Fuller. En exerica Oscar Esteban Granados. Fuller se toma su tiempo. Ejecute el saque lateral. Granados que llega. Metele centro. Atrás la pelota. El desmío. Tiene que aparecer Bernie Sequeira. La recuperación es Florence. Con Ariel Soto. Soto para Nextalí. Nextalí deja atrás a Machado. Nextalí que tiene velocidad. Se mete el área. Nextalí. Tarda mucho. Metele centro. El desmío Vargas. Vargas en el fondo. Dice que no. Cuando también tiene la oportunidad del equipo. En el día no van a la liga. Por eso más fuera. El balón que recuperaba Allen Guevara. Qué bien la de Vargas. Eduardo. Después de la jugada que antecede el buen movimiento en Estalí. Que la hace toda él. Aguanta un tiempo. Tira el centro atrás. Randa la Sofeifa. Y con su pierna derecha. Mauricio Vargas para despejar. Insiste el herediano de Ojar. Bueno. Ataca de Estalí. Y se le fue. Fuller. No pudo que hiciera. Y también Pablo confirmando a Nextalí. Lo bueno que significa su papel de relevo. Porque le inyecta juego ofensivo al equipo con su gran velocidad y desequilibrio. Ha entrado muy bien. ¿Verdad? Siempre nos... Como relevo en el equipo rojo y amarillo. Qué partido. ¿Verdad? Segundo tiempo. Realmente con muchas emociones. Para uno y para otro lado. Bueno. Aquí se vino el balón para Adolfo Machado. El rechazo que se presenta. Esto se va a terminar en cualquier momento. Tenemos ya 48 minutos. Los tres del arque que se cumplen. El referéndica al final. Terminan las acciones en el estadio. Alejandro Morena Soto. Con el marcador. Cero. Para Liga Deportiva La Juelense. Cero para el club Sport Herediano. En un partido de muchas emociones. Pero una gran figura que al final fue determinante como el guardameta Esteban Alvarado. Vamos a ir de inmediato con nuestros compañeros Maynor Solano y Brenda Calmos. Que tienen a los protagonistas del partido. Compañeros. Gracias Oscar. Vamos a conversar con Marco Uriña. El delantero de la Liga Deportiva La Juelense. Marco para conocer tu criterio. Pero hoy nuevamente Esteban Alvarado se convierte en figura. La Liga lo intenta por todas las vías. Y usted pues tiene muy claras. Pero Alvarado se hace grande en el arco. Sí, creo que un gran partido a nivel colectivo. Creo que el equipo de esos tres partidos ha mostrado buen fútbol. Ha tenido siempre el manejo del partido. Las opciones de goles hemos creado. Hoy como usted lo dice. Hoy Esteban es un gran día. Pues sacó bastantes. Y bueno, lo intentamos por todos lados. Pero bueno, lo más importante. Me voy contento con el volumen que estamos mostrando de juego al inicio del torneo. Y sé que los resultados van a llegar. Eso lo iba a consultar. Se queda con el segundo tiempo principalmente, Marco. Por la intensidad. Por las opciones que tuvo usted. Que tuvo Moya. Bueno, creo que del primer tiempo también. Por ahí los palos hicieron su partido también. Así que no. Creo que todo el partido ya vemos el volumen de juego. Si usted ve la única clara que tuve de fuera, está la al final. Y por ahí creo que eso dice muy bien del trabajo que estamos haciendo. Gracias a Marco Ureña, el delantero de la Liga Deportiva La Jolense. Brenda, con Esteban Alvarado. Así es. Me encuentro con Esteban Alvarado. Figura indiscutible del partido de hoy. Destacable su participación, Esteban. Bueno, primero que todo creo que alabar la función grupal, ¿verdad? Que estamos haciendo los bloques tanto arriba y abajo muy bien. Y la figura del portero es para eso. Tampoco hay que como engrandecerse mucho. Y ahora lo que queda es ir a Limón, que es una cancha sumamente difícil. Limón es un equipo muy complicado. Pero si queremos mantenernos con las aspiraciones de quedar en primer lugar, tenemos que ir a ganar a donde sea. Esteban, ¿qué ha estado haciendo diferente, verdad? Para subir su nivel y, bueno, destacar en el herediano. Yo creo que para eso hay una sola fórmula, que es trabajar. Mientras unos duermen, otros trabajan. Y eso lo he ido aprendiendo con el pasar de los años. Y estoy seguro de que voy a seguir mejorando, porque me queda mucho margen por mejorar. Y de esto se trata eso. Bien, gracias Esteban Alvarado, portero del herediano. Figura del día de hoy. Nos encontramos también con Yendrik Riz, delantero del herediano. Yendrik, un punto importante. Rescatan al final de visita en el Estadio Morera Soto. Sí, sabemos que jugar acá es bastante difícil. A la Juela es un gran equipo. Lo demostró el torneo pasado. Pero gracias a Dios sacamos un punto importante para nosotros. Yo creo que el equipo trabajó bien. Por el primer tiempo nos costó un poco, pero creo que hicimos bien las cosas. Y el segundo tratamos, llegamos más. Pero bueno, un punto es importante para nosotros. Bueno, ahora viene Limón a mitad de semana, ¿verdad? Un torneo bastante corto. Miércoles, domingo, miércoles, semanas cortas. Entonces, ya pensando en el próximo rival. Sí, sabemos lo que es jugar allá en Limón. Sabemos que es bastante difícil. El clima muchas veces afecta un poco, pero bueno, no pensamos en eso. Pensamos en qué hemos estado trabajando bien, en qué hemos estado preparando bien los partidos. Y yo creo que esto no va a ser la excepción. Bien, gracias a Yendry Gris, jugador del Herediano. Maynor, usted tiene más protagonistas. Sí, vamos a conversar con Mauricio Vargas, el guardameta de la Liga Deportiva Lajuelense, que hoy asume la titularidad por la lesión de Adonis. Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te sentiste en la titularidad hoy con Liga Deportiva Lajuelense? Bueno, contento. He estado trabajando para esto. Al final queríamos sacar los tres puntos. Creo que a pesar de lo individual, lo importante, lo colectivo. El equipo se mostró de buena manera. Estuvimos proponiendo todo el encuentro. Al final no pudimos concretar, pero estamos iniciando un torneo. Creo que hay tiempo para empezar a encaminarnos a lo que queremos como grupo. Pocas intervenciones, pero al final salvado, ¿verdad? Esa es la función del portero, que no puede fallar, que tiene que ser determinante. Hace suena muy bien de puños y la otra con unos muy buenos reflejos también. Pues sí, creo que el portero en muchos encuentros no recibe tanto remate, tanta participación, pero las veces que tiene que mostrarse, pues tiene que hacerlo de la mejor manera. Al final eso es lo que ocupa el equipo. Alguien que hay atrás muestra seguridad y para eso se trabaja y se trabaja fuerte para ser seguido tomando en cuenta. ¿Cómo has apoyado a Donis Pineda del miércoles para acá, Mauricio? Pues él sabe que entre nosotros, el grupo de arqueros, nos seguimos apoyando. Somos humanos, vamos a fallar, pero lo importante aquí es levantarse, seguir luchando por lo que todos queremos. Él está joven y tiene una carrera muy grande por delante. Al final sé que de esta se va a levantar, más con el carácter que tiene. Uno no tiene acceso a las prácticas, pero te consulto. Después de eso, se reunieron ustedes con Guardia Alfaro, aparte, digo, como porteros que se entienden con un mismo lenguaje. Pues no como grupo, siento que eso ya pasa a ser algo más personal. Ya yo si uno como persona toma la iniciativa de acercarse y hablar con él, ya es independiente. Sé que la parte de cuerpo técnico y demás, por supuesto que lo han apoyado. Entonces, aquí estamos todos para jalar para el mismo lado y estar respaldado por todos nosotros. Gracias.